¡Hey! Muy buenas a todos aquí, soy Comenador Sego, un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y os traigo un vídeo largo porque tenemos el torneo que hicieron el día de ayer de la CDL de Fortune Skip de 100.000 dólares para, en este caso, repartir entre los primeros puestos. Y bueno, os voy a dejar con todas las partidas en un solo vídeo, las 8 partidas, con de vez en cuando un poquito la tabla actualizada para que vayáis viendo cómo es. Pero bueno, básicamente es eso, una lobby llena de pros, básicamente, de gente que suele jugar en plan competitivo en Warzone, con gente bastante buena, creados de contenido y tal, y fue solo en Norteamérica, no había en Europa, así que en este caso solo habrá un vídeo de este torneo, pero me parece muy divertido porque Fortune Skip es mucho mejor que Caldera, mucho más divertido, la gente juega mucho más agresiva y se agradece torneos de estos. Esperemos que en un futuro haga más en Europa y también en Warzone 2.0. Así que no me río mucho más, espero que os mole, gente. ¡Al lío! Tal es que es muy dinámico porque al final es todo el rato pegarse, ¿no? De hecho, vamos a poner la cámara en grande de Aidan, ya que tenemos su audio y tal. Vamos a poner la cámara en grande. Están puseando a alguien de esta casa. A mí estas casas no me gustan, la verdad. Yo la zona del castillo y todo eso suelo evitarlo bastante, pero bueno, están buscando por aquí, saben que hay alguien. Y ahí tienen uno a uno, abatido. Nadia, jaja. Vale, tiene más aquí en la escalera, otro más. Lo tienen aquí dentro seguro, ¿eh? Sí, ahí está, en la barra. Digo, no creo que haya salido el tío corriendo, lo hubiese visto el otro. La verdad es que es mucho más dinámico, a mí me gustan mucho más estos torneos. En Reveal no me gusta tanto porque el mapa es muy pequeño, pero en Fortune yo creo que es un mapa muy bueno para hacer torneos, sinceramente. Parece que han empezado bastante bien el equipo de Aidan, como estamos viendo. Llevan ya unas cuantas kills para empezar, tienen las armas. ¿Se pueden pillar la segunda caja o...? Yo creo que es la caja que han tirado ellos, pero alguien la ha dejado ahí porque han pillado armas de caja rosa. Hayan comprado y se van a meter en palomas probablemente en la torre. Ese push es un poco malo, ¿eh? Sí, le sube el volumen un poco, si queréis. Tampoco quiero que se llegue súper alto. Así, y voy a subirlo yo un poco desde aquí. Así se escucha bien, chavales, decidme. Así, para que tampoco se escuche demasiado alto, ¿sabéis? Vale. El racimo ese no es mala idea que lo tire, ¿eh? Tiene algo él, tiene un aéreo, creo. Puede pillar el racimo, tirarlo y pillar... Sí, ahí está, lo va a hacer. Es gratis, o sea que... ¿Así bien? Vale, vale. Ahí lo dejamos entonces. Vale. Otro aéreo. A ver, la zona que tiene Aidan y su equipo no es nada mala zona, ¿eh? Ese es un... Un gulag, así que no pueden matarle. Va con XM4, ¿eh? Casi. Ya sabéis que soy muy fanboy también del XM4. La lleva con 45 balas, supongo que por el mapa. Tienes que tener en cuenta que el XM4 con 45 balas apunta más rápido. Yo la suelo llevar con Ranger y con 60 balas. Pero él tiene... Bueno, ¿sabe que tiene un abajo? ¿Lo ha escuchado? Vale, sí. Abajo a la derecha hay un pasadizo ahí, ahí dentro. Abajo. Sí, se va corriendo. No, yo creo que se va corriendo, ¿eh? El tío. Lo tiene ahí el light. No, no lo mata. Vale, los compañeros de ese tío estaban en... Habían pillado UV, estaban arriba y la iglesia también tiene gente. Vale, va a tirar una marcadora, pero no creo que no había nadie ahí ya. Qué pena, se le escapó la kill ahí, ¿eh? Se le escapó un poquito la kill ahí, ¿eh? Vale, ahí se carga otro. Dentro de la iglesia le van a pusear seguramente un par. Abajo de la iglesia hay un par más. Ya veis que... Este mapa lo bueno que tiene es que es mucho más agresivo y la gente no campea tanto, ¿sabéis? En torneos. No es como una pública que van por ahí corriendo por todo el mapa, pero... Vale, ahí le sube uno con serpenteante. Lo roba. Buena, buena robada ahí. Yowu era. Tiene uno más en la torre y otro en la iglesia. El de la iglesia lo tienen que intermatar. Seguramente este tío se habrá subido arriba del todo. Probablemente. Sí. A mí está ahí tumbado. Lo tienen. Era Wars. Y el otro estaba en la torre, arriba. Grande ahí, Antonio. Mucha vez fue el tirón. Ahí cae otro. Creo que es el que han matado antes. El de arriba dispara. Vale, va a tirar un aéreo y va a intentar apuntar aquí por si le sube el tío o algo. Por si le viene. Sí, puedo bajar un poco la cámara, cierto. A ver. Un poquito solo, ¿no? Así. Es que tiene puesto el HUD de Aiden un poco cerca, ¿no? En plan, el HUD de Aiden está como muy pegado, ¿no? Vale, les matan. Tiene tres ahí, seguramente. Es otro equipo diferente. No es el equipo de Wars, ¿eh? O sea, hay dos equipos ahí en la torre. Bueno, tú ya sabéis, chavales, que en el chat, si veis que alguno está bien, me lo decís y yo lo cambio. De momento están bastante bien, ¿eh? Tienen todavía ahí la caja para poder pillarla, para poder seguir pillando armas y tal. Vale. Le pusean. Tiene gente en la caja. Así que, bueno, aquí a Aiden abriendo cajas para reducir la cuenta de su compañero. Ya sabéis que abriendo cajas puede reducir la cuenta. Así que así nace antes. Pero no creo que les puse los del castillo. A mí es que meterme en el castillo no me gusta. Pueden ahí la caja. Puede venir. Creo que ha dicho que ha caído uno en el loadout. Es que, claro, esto no es como una pública. Aquí he dado cuenta que la gente no va tan agresivo y queda mucha gente viva. Y te pueden matar de cualquier sitio. Aquí tenéis mucho cuidado a la hora de pusear ahora en un torneo en este mapa. Sí, lo miraremos, Juan. Vale, revive y ya está. Con el este. Aéreo le van a matar. No, sí. No creo que se escape. Estimulante y a correr. Se ha librado de milagro, eh, por el aéreo. Menos mal que la pillo ya no le llegó bien, eh. Menos mal que la pillo ya no le llegó bien. Pero el gol no va mal, eh. Le pillan detrás ahora. Es que, claro, o sea, vosotros que tenéis que tener en cuenta que queda tan... O sea, comparado con una pública que puedo jugar yo, queda tanta gente viva y bien colocada que es muy difícil, tío, abrir... O sea, ir por zonas abiertas, ¿sabéis? Vale, la gente está pillando UAVs porque hay liquidación. Otro UAV para Aidan. Ahí está, lo tiran. Y tiene dos equipos... Tres equipos en el castillo. Se carga uno, Knight. Tiene otro a la derecha, creo que lo puede matar fácil. Ahí está, muerto. Un equipo más arriba del todo en el tejado, diría yo. Sería muy buena idea que suban por el lateral por fuera. Por aquí por la izquierda, ¿dónde está Aidan? Van a por este primero, ¿no? Que está solo. Está por aquí abajo. Van a por este que está solo. Aquí a la derecha. ¡Uh! Ese gas. Casi se la lía con el gas, eh. Buenísima. Vale, uno tiene fantasma, eh. Tiene uno en la torre de enfrente y otro con fantasma en la otra torre. Y luego tiene el equipo de que está arriba. No lo están haciendo mal, eh. El Knight lleva unas cuantas kills, eh. O sea, van bien el equipo de Aidan, eh. Va bastante bien. Lo malo es que luego van a tener que salir del castillo y a ver cómo lo hacen. ¿No? ¿Sabe que tiene uno cerca? Ha hecho un prefire ahí porque pensaba que había alguien, pero no. Lo ha fallado. Yo creo que igual el tío o se ha ido por fuera o se ha metido en el jardín. Vale, ahí está ese, ¿no? Ese sería. Muerto. Sí, los compañeros están... Muchas veces también lo que hace la gente es dividirse, ¿sabéis? En plan, va uno solo por ahí y luego van dos juntos. Para poder renacer con seguridad y conseguir más kills. Porque mientras un compañero esté vivo, puede seguir renaciendo todo el rato. Entonces, aunque se separen uno y dos, pues tampoco está mal, ¿sabéis? Porque si van los tres juntos y te matan, te matan del todo. No renaces. Entonces, tampoco es tan mala idea separarse un poco, ¿sabéis? Saben que tiene tres arriba. Eso seguro. Sí, lleva 64 balas en el arma guerra. Creo que es la del cargador de daño, ¿no? El que lleva a Idan. Que antes era de 70, ¿no? Si no me equivoco. Los tiene... Es una caja de esas de armas. Sí, tienen que resear al compañero. No pueden comprar el BOV. Ahí tiene uno. Un tiro. Uy, el audio. Se bugueó el audio, señores. Pero bueno, más o menos se escucha bien, ¿no? Vale, tiene otro más detrás. El último. Deja tocado. Dos más. Son dos equipos, ¿eh? Son dos equipos, ¿eh? Son dos teams, ¿eh? Vale, va a resear a los dos y se va a ir. Buena idea por parte de Idan ahí. En vez de encarar. Si veis que se escucha un poco raro, como por ejemplo ahora es un bug que tiene la capturadora. Que a veces se raya un poco, ¿vale? Pero bueno, tampoco es una cosa mega importante. Con que no se buguee mucho no pasa nada. Buah. El de palomas. Volado. Idan muerto. Smith muere. Y Knight creo que muere también. Sí, están muertos, señores. Vamos a ver cómo van los demás. No ha estado mal. ¿Quién está vivo de estos? ¿El equipo de Biffle está vivo? Vamos a ver el equipo de Biffle. Que sí, Loitec, que sí. Vamos a ver el equipo de Biffle. O sea, yo tengo que quitar el audio de Idan. Ahora sí. Vamos a ver el equipo de Biffle, que está aquí en la torre. Ah, no es el equipo de Biffle. El Biffle está muerto. Es el equipo de Shifty, ¿no? ¡Oh! Le pegó a la Sendex. Muerto. Sí, sí, están muertos. Todos los que estábamos espectando están muertos. Así que vamos a ver este, yo que sé. Vemos este y ya está. No pasa nada. Están aquí en la torre, pues de puta madre, ¿no? Ahora tienen que rotar para la derecha. Sí, es Wars el que va con el gorrito. Muerto de arriba. Uf, están jodidos, ¿eh? Tienen estimulantes, pero están un poco jodidos, ¿eh? Tienen que dar mucha vuelta. Les has agafado, ¿eh? Estaban bien puestos, pero les ha venido un poco mala rotación, ¿eh? Han dado mucha vuelta, pero ya no les van a esperar, ¿eh? No les han esperado. Qué raro, ¿eh? Queda todavía tres equipos aparte de ellos, ¿eh? Muerto uno. Ojo. Crackeado. Doble piña. No es mala. ¡Oh! Qué pena la doble piña ahí. Sí, de hecho, podría ir a revivir. Bueno, no, estos no, evidentemente tienen pasta, pero tienen... O sea, hay una tienda ahí al lado para revivir. Hay un equipo ahí arriba. Creo que quedan dos. Tienen que saltar. Ha batido por la tormenta. Se muere. Tiene otro más por ahí. Estimulante. No se libra. Isoca, ¿eh? Pues Isoca fueron los que ganaron la de la World Series, ¿eh? Solo queda él. Nueve kills lleva, ¿eh? No consigue hacer la kill, la rematar. Le quedan dos y ese que estaba abatido. O sea, ese, uno y uno, creo. Le dispara un tiro. Cracket. Muerto. Uno contra uno. A la izquierda, en principio, tiene uno. Va a dar toda la vuelta. Tiene estimulante. Se va a meter dentro de la iglesia y se va a cerrar en la zona ahí. Estimulante. Tiene que ponerse placa antes de asomar. ¿Va a ir por abajo? Se la ha jugado bastante, ¿no? A ver, tiene otro estimulante y tiene caja de Muni, pero... Va a aguantar todo lo que pueda. ¿Va a pillar el globo? No sé qué... ¡Ah! Creo que sé lo que va a hacer. Creo que va a ir a la cueva a buscar máscaras, chavales. Ahí tiene una. Pero no la pilla, no sé por qué. Está esperando, creo, para perder vida. Porque hay una máscara ahí que no está rota. O sea, quiere ganar la partida sin matar al otro. Se va a pegar el estimulante. Luego va a pillar la máscara y luego tiene más máscaras en el túnel. Se va a pillar más estimulantes. Debería pillarse la máscara ya, en cuanto pueda, porque la zona quita mucho. Aquí la zona quita muchísimo. Se va a pegar otro pinchazo. Ahí está. Ahora sí va a pillar la máscara. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. Y tiene más máscara seguramente en la parte de la cueva de abajo, para poder aguantar a muerte. Nada, y el otro no se muere, el cabrón, tampoco, ¿eh? Vale, pues va a bajar. Tranquilísimo. Mirad cuánto están aguantando en el gas, ¿eh? Ahí tiene otra máscara. No la ha pillado ya alguien. Va por la siguiente esto de máscaras. Tampoco hay máscaras ahí. Puede que esté el otro también pillando máscaras, ¿eh? ¿Se muere? ¡No! El otro ha aguantado, ¿eh? Literalmente las máscaras estaban en el lado que no ha ido él. O sea, si llega a bajar primero para esta parte que había dicho yo, tenía las máscaras. Las otras estaban ya pilladas. Vamos a ver ahora a Wars. A ver qué tal. Se ha ido el gorrito, ¿eh? Sí, parece que tiene menos delay, ¿no? Wars tiene menos delay, ¿verdad? Sí, ¿no? Tiene pinta, sí. Vamos con él. A ver qué tal. Vamos a poner en grande. ¡Wey! A ver, se van a tirar en la zona de... ¡Uy, le disparan! En la zona de la playa... Esta es la zona que nos gusta a nosotros, ¿no? Nuevamente. A mí me gusta caer por aquí. Hay mucho loot, ¿eh? Hay mucho loot. Ha caído uno ahí y lo marca. Vale. Un MP5, ¿eh? De suelo. Está muy bien el loot. O sea, un MP5 del suelo está muy bien, ¿eh? La del Cold War está bastante fresca. Vale, se la han cargado. Solo era uno, creo, ¿eh? Por lo que había dicho Wars. Así que seguramente se tiró por ahí suelto. Templado. Eso viene muy bien. Vale, van a comprar ya. Es que se lootea... O sea, realmente en esta zona hay mucha... Lo que pasa es que tienen que ir a la tienda de la derecha. Pero en esta zona hay mucha pasta, ¿eh? Arma guerra del suelo también. Vale, ha pillado ya el loadout, ¿no? Wars. Sí, ha pillado el loadout. Así que seguramente van a comprar la caja y va a dejar la caja él ahí. Sin pillarla, supongo, para que tengan en plan otra caja en caso de queso, ¿sabes? Vale, sí, van a dejar la caja. Lleva la Nikita, ¿eh? La Nikita es goz, ¿eh, chavales? La Nikita es muy goz, ¿eh? De hecho, creo que mañana iba a subir vídeo con ella, creo que sí. Tengo un vídeo pensado para subir con la Nikita, pero no sé si lo subo mañana, creo que sí. Tiene uno en la izquierda, otro más al fondo. Es un equipo entero, ¿eh? Nah, les van a matar. No, uno muerto. Muerto, tiene uno enfrente. Son dos equipos, ¿eh? Son dos teams, ¿eh? Uy, no lo ha visto. Cracket. Para abajo corriendo. Bueno, al menos ha aguantado con vida, ¿eh? Menos mal, o sea, lo tenía complicado ahí porque le venía un equipo por la derecha y le pusean. ¡Ay, se la han cargado! ¡Qué buena! Ahí le viene el otro... Lo mata... Sí. Y otro más. ¿Otro más tiene? La han marcado igualmente. Vale, va a pillar las placas. Ha tenido bastante... O sea, lo ha hecho bien y ha tenido suerte de que se han pegan entre ellos un poco, ¿eh? Ha conseguido abatir a uno, pero no ha podido rematarlo, así que se habrá reseado. Ahí tiene el marca a las armas para alguien que quiera pillarlas. Están un poco puteados, pero bueno. ¡Uh! Buen tiro de Yogu ahí. Le ha salvado la vida, ¿eh? Le salvó la vida, ¿eh? Sigue teniendo más por ahí, ¿eh? También tienen que tener cuidado porque en esta posición te pueden disparar desde Winer y te joden bastante, pero... Para lo mal que han tenido en plan de suerte y tal, lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Han tirado UAVs. Podrían ellos comprarse un UAV, ¿eh? Mira, han comprado caja a la derecha. Podrían pillarse ellos un UAV, ¿eh? Para pusear y para salir de aquí. Vale, los tienen por ahí. Han pillado globos. Bueno, ¿por qué ponen dos globos, hola? Están borrachísimos los otros, ¿no? Un abatido. O sea, ¿por qué han pillado otro globo, tío? Los pavos esos. No lo he entendido. O sea, si ya tienen un globo ahí. Supongo que aquí lo mejor que pueden hacer estos es pillar el globo e ir a algún sitio, ¿no? Se están pillando el globo ahí. Creo que quiere aterrizar en Winer y en el top. Vale, está abriendo caja. Otro más que vuela. Ahí viene uno, sí. Toma. Ostión de atrás, de abajo. De la tienda, ¿no? Más o menos. Uh, mueren, ¿eh? Mueren. ¿Sabéis lo que ha pasado? El de arriba, del cielo, era compañero de los de abajo. Y el tío ha marcado a todos y el del sniper básicamente les ha humillado a todos. Ah, qué mala suerte han tenido aquí, ¿eh? Bastante mala suerte, pero el tío lo ha hecho muy bien el del aire. Les ha marcado a todos y les han reventado. Es como un UAV, ¿no? Vale, a Aidan también ha muerto, ¿no? Bueno, no, a Aidan todavía está vivo por aquí el Smith, ¿no? Vale, esto sí que ha muerto, ¿eh? El equipo de Bifel ha muerto del todo. Y el equipo también de Huskers ha muerto, ¿no? Bueno, el equipo de Huskers está renaciendo ahora. Vamos a ir con él. Vamos a ir con el equipo de Huskers, que parece que están todavía vivos. Aunque están un poco jodidos, ¿eh? Pero bueno. A ver. Pero sí, de repente han muerto ahí bastante gente, ¿eh? También están en la zona de Grotto, que es una zona que solemos caer nosotros. La zona de abajo de la cueva. A mí esta zona me gusta mucho también para lootear, porque no suele venir mucha gente y tiene bastante loot, ¿eh? Este es el único de los que estamos viendo que está jugando en teclado. O sea, hay muy pocos del torneo que juegan con tecladón y Huskers es uno de ellos. Que tiene su mérito, ¿eh? Porque aquí la gente está enfermita y van con el mando volando y flipas, ¿eh? Sí, sí, hizo de Google del aire, ¿eh? Les hicieron el lío, pero muy serio, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso, tío. Mira, uno volando. Va con la UGM, otro más volando. Ese lo vuela, ¿eh? La velocidad de bala. Uno detrás. Casi lo vuela, ¿eh? Vale, tienen que pillar globo y irse para adelante. Les disparan en el aire, cuidado. Vale, se libran. Aquí debería haber gente. La casa está roja, puede que tengan gente, ¿eh? ¿No hay nadie? Uh, qué raro, tío. Qué raro, ¿eh? Que no haya nadie aquí justo en el borde, ¿eh? Lo bueno es que han comprado... O sea, creo que han hecho el contrato de... O han hecho... Banderas en este mapa no hay, ¿no? Han tenido que comprar en el mercado N... Que si no se pone sensible Twitch y YouTube... En el mercado N han comprado la previsión. Entonces saben dónde cierra. Y eso está bastante fresco, ¿eh? Eso está bastante fresco. En la torre de palomas tiene que haber alguien. Tiene uno detrás el verde. También el Skun va a morir. Haskell tiene que quedar por aquí. Va a tirar un aéreo y se tiene que quedar por aquí. Igual es buena idea hasta que se mueva de esta casa, ¿eh? De momento no le pusean. Pero tiene que aguantar todo lo que pueda. Aguantar. No le queda otra. Aguantar hasta que nazcan y que le den un poco de información. Sí, a ver. Puede intentar jugársela a uno e ir a la caja. Y si le matan, pues el otro que no vaya ahí, ¿sabes? Pero yo creo que van a estar abajo campeándoles. Seguramente la mejor caja es esa. Pero no sé yo si les van a dejar en paz desde el Faro y eso, ¿eh? Vale, se mueve. Hasker le cazan. Bueno, pues parece que pueden caer en la caja, ¿eh? No les dispara a nadie. Lo raro es que no hay nadie en el Faro campeando. Tiene uno ahí en los arcos. Le toca. Otro más arriba. Ese es una kill... Ahí está. Es una kill asomible. Uy, le puse al otro. Estimulante y a correr. ¡Ojo el Goz! No cuela. Todavía no han muerto todos. Falta un Rational que está por ahí todavía. Creo que ha dudado un poco en qué dirección ir cuando se ha ido para la derecha y luego para la izquierda. Y ese momento en el que ha dudado... Está con la escopeta aquí esperando, ¿sabes? Un Rational. Una de suelo. Un MP5 mejor. Ha sido un poco putada porque... Es como que ha dudado a dónde ir y en ese momento en el que ha dudado le han pillado. Está bien porque eso le puede dar cajas rosas a los compañeros. Grande Kawaki, muchas veces por el Tiro 1. Un saludo, máquina. Eo no da aiquiri, ¿eh? ¿Están pegándose en Winery? Grande Warkul, muchas veces por el Prime. A pueblos, 30 meses. Vale, van a caer ahí. Buenísima. Han hecho el contrato. Han comprado caja. ¿Pueden comprar un UOV, sí? Toma. Y les cae uno. Y les cae uno. Han hecho la misma, creo, ¿eh? Exacto. Es el mismo equipo de antes. La misma. El del aire les ha marcado y los ha reventado, tío. Ahora el del aire tenía un subfusil. La misma, ¿eh? Este equipo, el de Flaketh, ha hecho exactamente lo mismo dos veces, tío. Uno en el aire marcando. Vienen los compañeros, los matan. Cae y lo remata él. No, Scum no es Scumpy. Aguantar. No queda otra. Cuando te quedas tú solo en resurgimiento, tienes que aguantar para que nazca el equipo. Si es uno de tus... Por ejemplo, cuando jugas solo con randoms en revirt, el típico compañero que quedan 10 segundos para respawnear, está solo el vivo y dice, hostia, un equipo de 4. Voy a ir a por ellos. Seguramente es buena idea. Y pierdes la partida porque es imbécil. Yo es que no creo que les dejen caer ahí, tío. No sé. Ya es demasiado pequeño el círculo como para que les dejen en el loadout. Y ese loadout está campeado por los de antes. Así que no es una opción caer en ningún loadout. ¿A la cueva? En la cueva a Vergen también. Aquí tiene pinta de que hay un equipo escondido, pero a muerte. Aquí tiene que haber un equipito campeando fresco, fresco, ¿eh? Probablemente estén no aquí abajo, sino en la... Mira, sí que hay uno. Sino en la parte izquierda donde la casa. ¿Saben qué tiene uno ahí abajo? Creo que lo ha matado el otro. Una Fennec está bien. Vale, pues ha matado al que estaba ahí escondido. Vale, ¿se va a pillar arma guerra? 20 balas tiene. Ahí está le dando munición al compañero. No ha sido mala idea meterse aquí abajo, ¿eh? A ver, lo bueno es que saben dónde están las zonas, con lo cual... Pueden jugar en torno a eso. Aquí ha pillado un compañero al scoom, que le estaban buscando. No les van a pusear porque está muy lejos, con lo cual bien. Ahí les ha pillado uno que estaba abajo. Dice que está muerto. Vale, vienen a muerte. Tiene que marcharse corriendo aquí, Huskers. Estaba creo que abajo iba a haber un equipillo por ahí, ¿sabéis? Aquí tumbado igual no es mala, ¿eh? Ahí, ahí, ahí creo que no está mal. Aquí lo único que va a hacer Huskers es rascar top, que es muy importante. Cada top que alcancen, sabéis que mejora el multiplicador. Y luego, pues si puede matar a alguno, pues mejor, ¿no? Madre mía, estos pros, ¿eh? ¿Cómo campean cuando juegan contra gente de su nivel? Son un fraude, jajajaja. ¿Gorrito de aluminio en los comentarios? Evidentemente, chavales, un torneo de 100.000 dólares. Está jugando contra otros pros. Le tienen fichado. ¿Qué va a hacer? ¿Ir a por ellos para suicidarse? ¿Uno contra tres? No. Va a intentar rascar dinero con el top. Que no hay más, o sea. Que no es una pública. Y no lleva toda la partida campeando. Vale, tiene que subir por aquí. Se va a meter seguramente la planta de abajo, ¿no? Se pilla esa placa. No está mal aquí. Bueno, hay uno en la iglesia arriba, ¿eh? Ahí tumbado, aquí tumbado no está mal tampoco, ¿eh? Aunque el de arriba le ve, ¿eh? Ahí, ahí no le ve bien. Está distraído con los gulags. Le vuelve la zona. No sé si le va a ver el de arriba. Yo creo que lo he visto, ¿eh? Que si lo he visto. ¡Ay, mira! Había otro ahí. Lo he escuchado. Ese es el mexicano, ¿no? El clamp. Ahí le han pillado. En cuanto ha disparado, le han fundido, ¿eh? En cuanto ha disparado, le han fundido. A ver cómo va el final. Fijaos la zona, ¿eh? Quedan 12 más 1 personas. Y estamos en los círculos ya de zona 5 moviéndose el círculo, ¿eh? No está mal colocado aquí, ¿eh? Aunque quizás es mejor idea que se pegue un poco más a la izquierda para que no me vean. Porque le va a venir a alguien prácticamente seguro. ¿Abajo tiene gente? Eh, tío, treme... ¡Buelo! Eh... F. Fcita. Bukake, ¿eh? ¿Cómo lo han entrado, tú? Vale, pues... Otro más por ahí. Abatido el Smith. No tiene estimulantes, ¿eh? Se resea, lo mata. Ataque aéreo. Yo tiraría el aéreo ya. O sea, yo tiraría el aéreo ya. Uh, abate a ese que está con tiro y se muere, ¿no? Se muere. Se murió. Creo que era mejor idea lanzar el aéreo, tío. Igual te llevas alguno, ¿sabes? O sea, ganar no iba a ganar, pero el aéreo es una buena opción para intentar llevarte alguno. Uno contra dos. No estamos viendo qué pasa. ¡Tuma! Vaya volada, ¿eh? Era un gulag. Era uno contra dos. Sí, han ganado las dos partidas, creo, ¿eh? Vale, pues va a empezar ya la partida, así que esta vez vamos a ir con Biffle, como os digo, ¿vale? Le hemos visto muy poquito antes. Hemos visto cuando estaban muertos ya, así que... Vamos a ver mientras cómo calienta la cosa. Vamos a poner esto también, a ver, para que se vea mejor. Ahí está. Venga, señores, que empieza. Veamos, ¿cómo va el equipo de que esto? Pregúntaselo a él. Que no juega. Creo que sale un team, ahora son 48. Entonces serán eso, 16, ¿no? 16 teams. 10 suba por ti, me gusta, arroba, SM, guión, bajo, Brian, el matemático, jaja. Ojo, ¿eh? Locos, está diciendo que nos dona 10 subs si le hacemos un timeout. Pero ¿de cuánto? ¿De cuánto, locos? Me da por los bitardos, crack. Es negociable, ¿eh? Yo lo veo negociable. Ojo, ya le ha metido timeout, sin preguntar cuánto tiempo le ha metido un minutito. Para testear, ¿no? Vale, vamos a ver la partidita, vamos a ver la partidita ahora. Vale, han caído en town. Pillan cositas. Bueno, llevan buenas armas, ¿eh? F-Far con la... Con la... Con la Sten está bien. De por vida. Esos van. Hostia, vaya volada la han pegado, tú. Volada. Con sus armas ya, ¿no? Sí, sí, con la XM4. Voladita con la XM4. Qué gusto, caer en el mapa y tener todas... Hostia, ya ha cumplido, ¿eh? Grande, loco, crack. Muchas gracias por los subardos, crack. Aunque ha sido un timeout flojo, ha cumplido, ha cumplido. ¿Cuántos habéis esquivado la sub? Vale, pues, a ver. De momento, sus compañeros están aguantando. Está buscándole a ver si le ve para marcárselo, supongo, aquí Biffel. Va a caer por esta parte, que no hay nadie. Y a ver qué puede lootear por aquí. Vale. Si lootearon un poquito más, pueden comprar, ¿eh? Una R.A., está bien. Una Grau. Tienen ya dinero, tienen dinero de sobra. A ver, este mapa no, pero dinero hay de sobra, ¿eh? Ahí compra rápido. Y tienen para WV. Ahí está, lo va a tirar. Para ver si les pusean. De momento no. De momento el tío que les mató se ha pirado, ¿eh? O sea, les mató. Mató a uno y se piró, ¿eh? Porque seguramente estaba solo, vio a dos y dijo, me piro. Vale, pues Biffel también va con Armaguerra y con XM4. Y bueno, algunos dirán en el vídeo o en el directo, pero tío, hace trampas porque está llevando la... ¿Cómo se llama? La Armaguerra, ¿no? En este caso, la Armaguerra con materia oscura no se puede llevar. Se puede, pero con un bug que tiene el juego. Que no recomiendo que hagáis porque no te van a banear, pero por poder pueden. Pero es un bug que hay. ¿Eh? Abatido. Ahí está. Dos contra uno lo revienta. Bueno, tres. Mejor dicho. Con las alertas del regalo, ¿sabes? Se solapa las alertas ahí a tope. Es decir, usar un bug en un torneo es un poco chungo. Está feo, ¿no? Es un torneo oficial de Activision. Utilizar un arma que tiene un camuflaje que está bugueado es un poco feo, ¿no? No es hack, no es trampa, pero está feo. O sea, a mí como... Yo si soy Activision no me haría gracia que alguien esté usando un bug que no altera nada el resultado de la partida. Pero no me haría gracia en plan de que digan... Oye, hay un tío en mi torneo que está usando un bug, ¿sabes? En plan de un camuflaje. Pero bueno, yo qué sé. Vale, tienen el decoy ese ahí, en el lateral. Y los demás están yendo, ¿no? Tienen uno por aquí en el cementerio, lo han escuchado. ¿Ah, no? Vale, van a pillar un nuevo V primero. Es que habían dicho que habían escuchado algo, que lo tenían cerca y tal, pero parece que no. Que el tío se ha ido. ¿Lo banearías por el bug? No. A ver, Activision si quiere puede banearle. Por utilizar un bug. Pero no creo que por un camuflaje bugueado te baneen. Pero yo le diría que si quiere jugar el torneo que no lo haga, ¿sabes? Y ya está. No lo banearía, sino en plan... Oye, si quiere jugar el torneo no hagas un bug de un camuflaje. Vale, ha batido a uno. Creo que tiene uno fantasma, ¿no? ¿Lo ha rematado? Ahí está, ya lo ha rematado. Tiene uno más por aquí abajo a la derecha. Ahí está dentro. Lo mata, perfecto, buena. Tiene además el contrato. Y tiene fantasma, sí. Tiene fantasma en el último y está en la tienda esa. Vale, se vuelven todos locos, ¿sabes? Dice que compramos un nuevo... Sí, sí, espera, espera, que tengo tienda, que tengo tienda. Compramos aquí, ¿sabes? Tiene uno en la torre. Pues yo creo que son kills fáciles los que están a la derecha en el campamento, ¿eh? Más que obcecarse con los de biblioteca, quizás sería mejor ir a por los de la derecha. Ha batido uno el de... Uy, le ha volado el de la torre. ¿Se libra? Sí, se libra. Era Nadia, ¿eh? El que han volado. El que está dentro de la biblioteca era Nadia y su compañero el de la torre. Así que a curarse y a por ellos, yo creo. Vale, sí, está yendo a resear ahora mismo, así que van a pusear. Los tiene aquí arriba. Ah, no se han ido al cementerio. Pueden ser tres perfectamente y uno con fantasma, ¿eh? Tienen que tener cuidado ahí. Se están yendo para la derecha. Ahí lo ha visto. Después de pillar. Uy, de la torre, ¿no? De arriba. Oh, qué un looky, tío. Qué mala suerte ha tenido, ¿eh? Qué mala suerte, tío. Porque el de la torre ha visto a estos dos. Apuntó y de repente aparece Biffle y lo revienta, ¿sabes? Qué mala suerte, tío, ¿eh? Vale, pues de momento vuelven. Vale, esto es un UAV, ¿eh? Si lo hacen es un UAV. Oh, lo tiene ahí, Cracketh. Qué pena. Ha pillado un contrato aleatorio. Tienen que intentar matar a ese para hacer más pasta todavía. Se pueden pillar un UAV en la tienda. Deberían pillar un UAV en la tienda y pusiera el Bounty. Aunque el Bounty puede ser el que tenía fantasma de antes. Vale, va a caer por aquí. Aquí tenía armas del otro, ¿no? Del que mató. Lo raro es que no voy a por las armas del que mató antes. De momento estoy buscando loot por ahí, pero... Uy, una Wildly está bien, ¿eh? La Wildly del suelo está bastante fresca. El Super Evan y el Repulse están buscando a alguien, creo. Sí, lo tienen por aquí, por la iglesia. Bueno, por la biblioteca, en la torre, ¿no? Por ahí, sí. Lo tienen ya localizado, así que seguramente irán a por él a matarlo. De hecho, viene bien que vayan a matarlo, porque así Biffel puede pillar armas. Bueno, no va mal de kill tampoco, ¿eh? Ha pillado una Ra. La Sten creo que ha matado un poco más rápido. Pero la Sten no está bien creada, la del suelo. Ahí lo tiene, la acaba de ver. Le deja tocado. Sube. Nada, yo creo que a este lo matan, ¿eh? Va a bajar el tío. Pueden ser dos, creo. Son dos teams, ¿no? Un tiro uno. Joder, qué mala suerte, tío. Ahí está, el abate. Máscara, se ha reseado a alguien, ha sido Repulse, se muere por zona. Les faltaba uno, ¿eh? Que se les ha escapado. Lo tienen que tener por la derecha. Cien por cien, vamos. Sí, vete, vete corriendo, vete corriendo. Lo tengo cerca. Sí, porque pueden ser más. Y tienen que esperar a que respawne Repulse. Sería buena idea ir a la tienda y pillar un UAV rápido, aunque no tienen pasta. No les llega. F. Ahora van a tirar mucha gente UAVs, por el tema de la liquidación. También es buena idea que pillasen el contrato de caza mayor, para pillar un UBSAT si hacen el contrato. El de arriba. De momento no lo van a pillar, parece. Pantalla. Sí, el tío de la marca, pero pueden ser más. ¿Tienen otro a la derecha? Ese está seguramente ahí escondido arriba, en el tejado. Y los de la iglesia son dos. No están tan mal aquí colocados, pero... Vale, le va a dar la ligera. Y se va a quedar ahí Biffle con la Marco solo. La Marco es buena de lejos, así que se puede quedar con ella para todo, en general. Lo tiene cerca del Bounty y los de la iglesia. No, van a aguantar un poco. Es que los torneos te pueden liar muy fácil, chavales. Vas todo bien y de repente te pillan dos equipos ahí en plan de mala suerte, como le ha pasado a él que le han pegado un tiro con el sniper de lejos y toma por culo. ¿Están buscando al tío este? Lo tienen los tres en la casa. Ese no es uno de los que ha visto Biffle en la pantalla. Ahí están. Oh, no tiene placas, ha batido, buena. Tiene que haber un par más cerca de la casa. Sí, aquí le han dicho que jueguen sobre seguro que tiene gente cerca y si les matan F. Sí, ahí los tiene en la casa. Bueno, se lleva una kill, ¿no? Así que bien. Muerto. Vale, tienen dos aquí. Y el de ahí arriba. Sí, aquí dice en plan, creo que tenemos que irnos corriendo un poquito, ¿eh? Porque yo creo que son compañeros. El de arriba del tejado y los dos de dentro. Se va a cerrar abajo. Aquí, quizá... Bueno, va a renacer ahora Super Evan. De momento no sería mala idea pillar la casa. Pero sabiendo que hay uno o dos dentro de la casa, no se iban a poder. Aún así tiene mucha gente detrás. Son dos equipos mínimo. Dos o tres equipos, ¿eh? Está jugando ahí con la calma un poco, ¿eh? La pantalla, quieras que no, le está viniendo bien, ¿eh? La ha pillado del suelo y le viene bien. Se pegan entre ellos. Van a progresar a pusher para conseguir kills. Tienen que subir al tejado, sí. Va a intentar pillar a este. Buenísima. Una kill. Tienen dos más. Dos más, más el otro equipo. Ese es otro equipo, ¿eh? Ese es otro equipo. Si se tira ahí abajo a la frutería esta rara, a la barra esta se libra. Pero bueno, el que la ha matado no era el que había visto él, ¿eh? Les queda lejillo en la zona, ¿eh? Yo me pillaría al sniper si fuese bifel, porque no lleva nada de secundaria. Ahí estaba pillando un HDR, aunque sea. Le puede venir bien. Uno por abajo. Muerto. Buenísima. No va mal de kills tampoco, ¿eh? Ahí cae otro en la parte de abajo. La cueva tiene que estar llenísima de gente. Quedan 26 personas, chavales. Tiene uno en el... Oh, dos. Está reviviendo. Ah, se lo han quitado. Y le han revivido al otro. Está teniendo mala suerte, ¿eh? Un poquito ahí. Vale. Va a volver a buscar el... ¿Han puesto una estación? Lo malo es que... Si van a... Van a pusear la casa. Lo malo es que no tiene silenciadores HDR. Vale, no hay nadie en la casa. Tienen que cerrar a los que están ahí a la derecha. Tienen que cerrarles. Se les va a acabar ya la estación y tienen que intentar conseguir las kills. Ahí van. Son dos mínimo. Serpenteante. Ahí está muerto. Era Huskers. El otro murió. Buah, tienen que hacer toda la rotación, chavales. A ver cómo lo hacen. Porque Biffle no tiene estimulantes. Probablemente muera. Tienen que ir por la izquierda. No lo tienen tan mal, ¿eh? Pero tienen que ir por la izquierda. Toma. Hostión con el Gorenko. Se las lleva todas el Biffle, ¿eh? Vale, queda Super Evan que se tira para la tirolina. Lo que pasa es que le van a pillar. Efectivamente, le van a pillar. Vamos a ver ya el final de su cámara porque ya estarán todos prácticamente muertos los que estamos viendo, ¿no? Así que vamos a ver a quién le ponen la cámara. Pero yo no me hubiese tirado abajo, la verdad. Porque luego tienen que subir. Han tenido bastante mala suerte, sobre todo Biffle, ¿eh? Pero bueno. Igualmente han sacado bastantes kills ahí. Joder con el modo espectador. Qué asco, ¿eh? Que no carga, tío. Qué rabia. Esta es la tercera partida, ¿no? Sí, esta es la tercera. Mira, Clamp, el mexicano. Está aguantando en zona con estimulantes. A ver si... Puede intentar buscar máscaras, ¿eh? Aunque igual hay alguien más haciéndolo. Yo creo que va a intentar hacer eso, pero no sé si va a poder aguantar tanto tiempo en el gas. Vale, va a pillar el estimulante y tiene que intentar buscar por aquí... ¿No? ¿Se va a quedar esperando? Sabe que tiene a alguien cerca, pero claro. Si no, se va a morir intoxicado. Las máscaras se las habrá quitado ya, ¿no? No tiene dinero para máscaras. Ahí lo tiene. Le matan. Era apathy. Sabía que tenía a alguien porque estaba escuchando a otro ser, pero claro. Si no le mataba a él, se moría por gas. Así que, bueno. El que estaba por ahí abajo seguramente estará con las máscaras, pillando máscaras. Tiene todavía dos estimulantes, ¿eh? El apathy este. Pillando cadáveres ahí, a tope. Tiene un aereo por ahí. Y se han muerto los últimos. No, su compañero, ¿no? El rey, creo que su compañero a matar al último. Pues empieza la cuarta partida. Ha quitado la cámara, Huskers. Bueno, quería ir con él a ver qué tal. Estoy rotando un poquito entre cámaras cada partida. Ha vuelto, ha vuelto. Vamos a meternos con él, como os digo. A ver qué tal lo hacen esta vez. Porque hemos ido más o menos con cada equipo una vez. Nos queda Huskers y luego iremos también repartiendo un poquito. Vale, van a hacer la misma, ¿eh? Están haciendo todo el rato la misma. Pillan el mercado este. Pillan la caja y la zona. Lo que pasa es que tienen que haber trabajado mucho y saber dónde nace cada mercado. Porque yo este contrato nunca lo pillo. Realmente. Para buscarlo directamente, ¿sabéis? Porque yo es un contrato que prácticamente nunca hago. Pero deben tener como un patrón de salida, ¿sabéis? Los contratos. Uy, casi flexa ahí la estampada, ¿eh? Se venía. Uh, le acaba de caer uno ahí. ¿No le ha dado ni una bala? Está muertísimo. Menos mal que le han salvado la vida, ¿eh? Era Yogu. Vale, sí. En el túnel al fondo hay un tío. Sí, si llega a estar Bartomeu me contrata por 100 kilos o algo así. Vale, van a pillar el contrato del mercado, ¿sí? Y ha salido la zona de las antenas, más o menos, o por ahí, ¿no? Este contrato es lo único que te obliga a ir al sitio bastante lejos, ¿no? No es como el de la tienda normal que suele caer más cerca. Han pillado ahí bastante pasta para pillarse cositas. A veces les cazan. Están bastante spliteados, también os digo, ¿eh? Que a veces es bueno y a veces es muy malo. Porque como empiezan a morir se les puede liar mucho. Han comprado la caja y se ha quedado arriba, ¿no? La caja la han tirado mal. Yo la caja la tiraría abajo siempre. Y nosotros cuando compramos aquí la tiramos siempre abajo. Porque arriba te la pueden ver de varios sitios. También es cierto que si la tiras abajo te pueden campear desde arriba. Pero normalmente... Al ser tan tan pronto no suele estar la gente... Sobre todo en torneos yo creo tan centrada en intentar matar gente. Si no, la gente en los torneos lo que va a hacer primero es pillar sus armas. Siempre. Haske se la va a jugar y va a ir al faro. Es en el faro el mercado. Uf. No lo veo claro, ¿eh? Tiene que rotar mucho. Bueno, aquí podemos ver un poquito la estrategia diferente respecto a otros equipos, ¿no? Como os digo, lo del mercado y tal. Para pillar la zona. ¿Lo tiene dentro de la casa o aquí abajo? Aquí abajo. Vale, lo tiene. Va a comprar la previsión. La tira. También se puede comprar un Vsat creo en esta tienda. No sé cuánto vale, pero se lo puede comprar. Se queda abierto durante un rato. Entonces luego si quieren volver a comprar algo han tenido... Por lo menos ha tenido la suerte de que no le estaba campeando a nadie el mercado, ¿sabéis? Luego hablamos de furbo, chavales, que estamos con la partida. Está la gente en el chat. Estamos en directo, como os digo. Está aquí la... Esto para la gente que lo vea en YouTube. Y está la gente hablando de furbo en el chat. Ahora luego hablamos de furbo, entre partida y partida. Ahora partida, luego furbo. Sigan teniendo pasta. Se puede pillar un UV. Igualmente ya tienen uno y tienen mucha gente en la zona de la torre, ¿eh? Han comprado otra caja. Tienen dos cajas. Tienen uno ahí en el túnel. Lo matan. Era Shifty. Al pozo crack. Muertísimo. Lo que no recuerdo es si el mercado ese tiene especialista. Vale. Dice que tiene fantasma uno de su equipo, ¿no? Igual es el que se le veían las huellas, ¿eh? Tiene uno arriba. En el fondo del fantasma está, ¿no? Bueno, no. Ese se le ve en el radar, ¿eh? Ese creo que está ahí. Ese es un gulag. Ese no es el del fantasma. Tiene una caja de armas ahí. Creo que hay uno con fantasma por aquí, ¿eh? Creo que el tío le stuneo y se piro para arriba. Vale, van a intentar subir a la zona de... De town. ¿Van a dar toda la vuelta? Tampoco es mala la triolina, ¿no? O sea, si está por ahí el del fantasma, no creo que les esté campeando la triolina, ¿no? Pero por si acaso van a dar toda la vuelta. Hombre, tampoco es mala que suba uno y si le matan, pues que el otro que se vaya corriendo, ¿no? Para... Ahorrar un poco de tiempo. Sobre todo por tener más tiempo el UAV, ¿no? Pero bueno, ahí tiran otro UAV. A ver, tienen que empezar a ir a por kills porque ya es la cuarta partida y no están en lo más alto, creo, el equipo de Husker, ¿no? Si no me equivoco. A mí es que la verdad, la UGM no me gusta para mapa tan pequeño. La veo un poco lenta. Prefiero la XM4, si os digo la verdad. Ya os digo que lo que está utilizando la gente es UGM, XM4 y armadera marco. Se lo matan. El del fantasma. El del fantasma está en town, en la tienda. Ahí está la marca Huskers. A mí igualmente el fantasma en este modo no me parece tan importante como en Caldera, por ejemplo. Porque si matan a un compañero tuyo te van a ver igualmente, ¿sabes? Creo que personalmente en este tipo de mapas a mí me gusta mucho más jugar con alerta máxima o con templado. Templado por el tema de las placas y porque te curan más rápido. Y alerta máxima porque así no te pasa lo que le ha pasado a Biffle, ¿sabes? Que te pegan por la espalda a otro equipo y no te has enterado. Porque yo, si me pongo alerta máxima, en cuanto se pone la pantalla amarilla, me pongo a dar vueltas como un Demon God Movement y no me da nadie. Ahí tienen uno. Crackeado, lo rusea, le mata. Este era el del fantasma. Le vi un helicóptero. What the fuck, crackeado. Sí, se ha comido la Claymore. El del helicóptero es todo loco, ¿sabes? Ahí va a aguantar. De momento no se le escucha, ¿eh? Dice que tiene varios. Igual han venido varios en el helicóptero, ¿eh? No tiene placas. Abatido. Vale, tiene otro más en la parte de la derecha, en el quad. Solo es uno más, ¿eh? Pueden ir a por él. ¿Estará tumbado en el muro, aquí a la derecha? ¿O detrás de la puerta? ¿No? Estaba por aquí. Ahí me escondí yo una vez, en el helicóptero de la izquierda, y no me vieron. Pero no, el tío se ha debido ir, ¿eh? Han comprado una caja enfrente, tienen otro lodauto ahí. El lodauto ese que ha caído está bastante fresco, ¿eh? Además, como tienen la zona... Hostia, estaba ahí, ¿no? ¿Estaba ahí en un arbusto? A ver. No, estaba shifteado en la casa. Pero estaba ahí, ¿eh? Pero sí, estaba ahí, ¿eh? No se había ido. Es que no puedes confiar en nada, ¿eh? ¿Cuántas partidas son? Son ocho, estamos con la cuarta partida. ¿Gorenko? A mí esta mira no me gusta, tío. La mira esa blanca rara, de tres palos. O sea, a mí dame una cruceta normal de sniper o un puntito. No me des tres palos ahí que... Vamos. Vale, se vuelve a pillar la clase, sin problema. El pendiente ya tiene. Lo que no tiene son placas. Se ha pillado claymores, ¿eh? Con el estimulante otra vez. Es que la claymore no es nada mala idea, ¿eh? Vale, rebajas de venir a comprar a la tienda. Tienen mucha pasta, ¿eh? Tienen que comprarse todos autores y alguno de V. Ah, y van a pillarse también un lodo para tirarlo arriba. Sí, que se compra autores, ¿no? Sí. Va a pillárselo. Que dice que no tenía dinero, pero con lo que le habían tirado, pues sí que le da. Sí, por la izquierda, ¿no? Les viene alguien, creo. ¿Les ha caído uno por ahí? ¿O V? No, se han ido para abajo. No es mala idea. Yo iría por ellos. Aunque hay una arriba del todo, creo, en la torre. Pero si pueden llevarse alguna kill, estaría bien. Y si no, asomar a la derecha. Aquí tienen mucha altura, es lo bueno. Y sobre todo el scumb que está con el sniper puede hacerse alguna kill. Toma, la emburrava ese. A ver cómo lo hacen. Por lo menos tienen el círculo. Yo estoy pensando un poco lo que harían en su situación. Van a poner Claymores ahí. Van a aguantar la casa, sin más. Van a intentar jugar a por posición, yo creo, y hacer kills al final. Podrían haber aprovechado el UV para ir a por los de abajo o a por los de la derecha, pero bueno. Han pillado información al menos. En el edificio, en el edificio, en el edificio. Se han tenido un racimo y todo, eh. Cuidado, Hasky, que te comes el racimo. No lo ha visto, creo. Se lo comió enterito con papas, eh. Se han cargado a uno. Lo tienen negro aquí, eh. Uy, les pilla otro por la espalda. Se le ha liado, eh. Se le ha liado, pero muy fresca, eh. El equipo de Clamp. Creo que ha sido bastante cagada de Haskers, tío. No se enteró mucho del racimo. Creo que ahí lo hizo mal. Tenía que haber estado más atento al minimapa. Porque se vio claramente el racimo. Y en cuanto han abatido a uno este equipo, han ido a rusear, ¿sabéis? Entonces, creo que ahí ha sido un poco cagada de Haskers que no ha visto el racimo. Y en cuanto lo han abatido, han venido a por ellos a muerte. Así que bueno. A ver, vamos a ver si tenemos alguno de los nuestros vivo por aquí. A ver. En teoría sí, ¿no? Tenemos el equipo de Aidan vivo. Y Super Evan aquí el único. Vamos a ver un poquito el equipo de Aidan, ¿no? Yo creo que sí que puede ser buena idea. Aunque tienen que pillarse globo probablemente, ¿no? Ha dejado dinero. Pueden ir por abajo también, eh. Por la cueva, pero... ¿No van a pillar globo? No parece que van a pillar globo. Sí, van a pillar globo, sí. Digo, qué raro, ¿no? Que no quieran pillar el globo. Se ha caído. Tienen los de arriba. Y van a pillar el edificio este. Desde aquí puedes subir haciendo un saltito a la derecha. A la izquierda. Ahí. De derecha a izquierda. Ellos han tirado un aéreo. Sí, se va a meter en zona un momento para que no se coma el aéreo y vuelve ahora. No tiene máscara, pero tampoco va a perder mucha vida. Buena, ahí está. Vuelve a subir. Cuidado que le pueden disparar de muchos sitios. O sea, cae... ¡Hostia! Estimulante. Le roba la kill a alguien. Tiene otro más debajo. Tienen que ayudarle. Qué mala suerte, eh. El salto fail ahí. Y de repente tiene dos tíos. Bueno, con la tontería se llevó la kill, eh. Era Biffle. Que había revivido. Con Super Evan. Se cierra súper lejos. Tienen que saltar. Les queda bastante gente todavía. En la frutería tienen uno. Les revientan. Tienen uno detrás de la caja. Cracket. Granada. Otra de Centex. Tiene estimulante, así que puede aguantar. Lo que no sé si tiene estimulante el Smith. Creo que sí. Sí, se roba una kill con la tontería, eh. Va a buscar más estimulantes. Caja de munición ahí. Aéreo. Puede revivir la tienda, eh. Ah, no. Bueno, sí que tiene pasta. Ahí le va a dar estimulantes a su compañero también. Sí, le van a intentar comprar. Hay una estación a la derecha. Oh, no se ha dado cuenta ahí. Le ha bajado muy rápido la vida. Pero creo que le da tiempo a revivirse, creo, eh. Madre mía, tú la que estás liando aquí en un momento, eh. Tiene uno por aquí cerca porque había un purificador de estos. No, pero se muere. Sí, le ha looteado. Tiene que pillar eso y no le va a dar tiempo porque la zona quita mucho. Se muere. Ha quedado segundo. Bueno, tampoco podía hacer mucho más. Los que quedaban vivos no sé cuántos eran. Sí, era uno contra tres, ha dicho. Eran tres. A ver, a ver. Tabla, tabla, tabla. Ahí tenemos la tabla. No ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Sigue ahí a tope Team Envile en la cuarta partida. Pero como veis, el equipo de Aidan se ha acercado bastante también. Están terceros ahora con la partida que hemos visto ese final. Las Vegas Legion. Está interesante, eh. El equipo de Nadia ha vuelto a bajar un poco por lo que he visto, que antes estaba en el top 10. Son 16 equipos, como sabéis. O sea, que está a igualadilla la cosa, eh. Sobre todo los cinco primeros, seis... Sí, está por ahí interesante la cosa. Hasta la... Yo creo que de momento, si sigue sigue la cosa, hasta el séptimo tienen opciones. Ya quizás 60, 100 y pico es bastante diferencia, ¿no? Hay más de 40 puntos de diferencia. Que bueno, al final son dos partidas buenas, ¿no? Pero yo diría que sí, que ya la cosa está entre el 1 al 7, básicamente. Vale, pues lo dicho. Comenzamos con la... Bueno, con la quinta partida. Vamos a ir con... Con Aidan. Vamos ahí. A ver dónde van. Antes Aidan ha caído en el castillo, así que parece que van a volver a repetir, ¿no? Es que a mí el castillo me echa muy puera atrás, chavales. Vale, tiene una... Una RA. Uh, tiene su clase ya, perfecto. Es que es Gloria encontrarla tan rápido, ¿eh? Sobre todo en un torneo. Sí, la verdad es que ha tenido mala suerte con el dinero, porque ha abierto un montón de cajas y no ha encontrado dinero, tú. Tienen ya para comprar, ¿eh? Además, tienen la tienda de atrás, que es bastante segura. Qué raro que nadie haya caído en el castillo, tío. O sea, si nadie haya caído en el castillo, tienen un montón de loot gratis, ¿sabéis? Sin pelearse ni nada. Tienen que comprar rápido, comprarse un UAV y caja y a pusear gente a matar. No hay nadie en el castillo, tío. Nadie, ¿eh? Qué locura. Pero ni cerca, ¿eh? Ni en la muralla, prácticamente. En la torre de palomas, ¿sabéis? De groto hay gente, pero es que no hay nadie por la zona del castillo. Los tiene la torre, ya. ¿Va a intentar ir a por ellos? Es una mierda ahí pusear a esa gente. Seguramente estará con Claymores. Está pensando si ir o no, pero yo no iría. Serpenteante. Tiene gente ahí arriba. Seguramente los de la torre están disparándoles. Ahí cae uno, en la parte de abajo. Sí, sí que puede ir a por él, ¿eh? Va a ir a por él, va a ir a por él. No, se la ha cruzado para la izquierda. Ahí está, lo mata fácil. Kill fácil. Se escucha un poco raro el directo de Aiden, ¿verdad? Es un bug de Twitch, creo, pero bueno, se escucha bien. Tiene como cuando dispara y tal, se escucha como rarillo, pero creo que es culpa de Twitch. Le deberían tirar un nuevo V, pero no tienen pasta los compañeros. Dice que tiene uno por aquí, por las puertas dobles. Creo que no lo ve. Toda la gente cayendo, ¿sabes? Tiene gente arriba prácticamente al 100%. Los de la torre siguen campeando. Dice que si le derriba, le tira racha. Si tiene sniper, le pueden meter un tirito en la cabeza. Tiene doble stun Aiden, ¿eh? Puede interpusear. Me va a ir apuntando. Lo bueno de la armaguerra es que con la clase meta puedes moverte muy rápido apuntando sin hacer ruido, ¿sabes? Vale, Aiden poco a poco, subiendo, tranquilito. Dice que lo está haciendo. Vale, va a tirarse en globa por ellos. Un abatido. Se han tirado los dos, ¿no? Sí, se han tirado los dos. Ah, no, abatió a otro. Y falta el de abajo. Se ha tirado en globo para baitearles. Ha abatido a uno. Y Aiden ha abatido al otro. Y el otro se ha ido corriendo. El otro se ha pirado corriendo por aquí. Está viendo a ver si lo escucha. Lo tiene por aquí cerca, ¿eh? Uy, niña dura. Eso es muy bueno para comprar boobes, ¿eh? Puede tirarse la marcadora encima que tenía ahí en el suelo. Mira, está arriba. Oh. La escalerita. Bueno, lo mata el compañero. No, hay otro equipo, ¿eh? ¿No? Es otro equipo, creo. La escalera. F por la escalera. Hombre, ¿qué pasa, Creeper? Sí, se puede pillar la clase. Aunque creo que se va si la pillan ya. Pero igualmente se va a ir por la zona, ¿no? Luego, así que tampoco pasa nada. Oh. Bueno, caes y tienes ahí chaleco y todo, ¿sabes? Y dinero. La putada es que tenía línea dura para... Para pillarse UAV. Este es más barato. Pero bueno, es lo que hay. Se puede pillar otro ahora. Ahí está, se pilla UAV. Aquí hay uno abajo a la izquierda. Tiene el de la torre. Solo uno. Yo creo que puede haber más de uno. Eran varios ahí, creo. Es probable que haya alguno con fantasma por ahí. Creo que le puedo hacer parkour por la ventana. O tirarle una granada. Le sube a la izquierda. No, ha saltado. Una bala. Uy, le disparan de Winery. O de Grotto, ¿no? Uy, casi se la lía, ¿eh? Por el otro. Ah, de la torre ha sido. Es su compañero. Caes en el lía, ¿eh? Yo creo que el tío se ha ido corriendo para la torre, probablemente. Sí, se ha ido. Se ha ido corriendo. Sí, hay un par. Están con el inhibidor. Tienen uno abajo, creo, y luego tienen otro arriba, ¿no? Sí, lo tiene por ahí, lo tiene por ahí. En la torre, ¿no? En la torre, sí. Son dos. Uno arriba en la torre y otro en la torre, chiquitina. Le abate. ¿No lo ha batido? Qué mala suerte, tío. Este es el otro. Oh, qué falso, ¿no? Le está disparando como desde atrás, ¿no? Eran dos en la torre. What the fuck? Qué bug de conexión o de juego, ¿no? En la cámara de Aiden estaba delante y en su cámara estaba detrás. Qué bug de latencia, ¿no? Ahí. O sea, le estaba entrando el daño como detrás y la Aiden le estaba pegando todas de delante. Un pixel. Ha sido bastante falso eso, ¿eh? Vale, va a intentar pillar el loot, ¿no? Del que mató antes. No. Va a pillar lupa. No, tampoco. Mira, tiene el UV de cajas. No es mala, ¿eh? Ahí está. Para pillar una caja rosa, si hay por ahí. Que de momento parece que no tiene ninguna cerca. Vale, sí. Aquí ya han pillado la lupa. Ahí está. Ahí tiene que tener cuidado porque... Mira, si siguen en la torre. A veces a mí me rayo el UV de cajas porque me pienso que es un UV normal. Se va a volver a pillar el loot. Qué asco cuando uno deja pillar las armas, ¿eh? Eso es lo... O sea... Eso, por ejemplo, de cara al Warzone 2.0, si ponen lo del loot en mochila o al menos las armas, no te va a pasar esto, ¿sabes? Que no puedes pillar el arma que tú quieres. O sea, yo de cara al Warzone 2 pondría mochilas de loot, pero las placas, dinero y munición las pillaría pasando por encima sin abrir la mochila. Y para abrir la mochila, pues, rachas, letales, tácticas, ¿sabéis? Armas... Pero lo que son placas, dinero y munición, pasar por encima sin más. Sería lo mejor. Mira, voy a pusearles. Otra vez le daunea. Quedó con la munición. Ahí le reviven. Los dos, abatido, muertos... Venga, afuera. Tenían autorres. Era el Seedlaner. Se bugea la mochila completa. ¿Qué va? ¿La mochila es ir para atrás? No, depende para qué. Mira aquí, por ejemplo, la escalera, que no pueden pillar el loot que ellos quieren. O cuando se te queda la mochila bugeada en la pared. Si balancean bien lo del loot... Igual no, igual lo dejan como está, ¿eh? Pero el loot así en el suelo normal también tiene sus problemas. En escaleras, en paredes, cuando hay mucho loot no puedes pillar lo que quieres. Toma. Gorenko, en la cara. R.I.B., facilito. Vale, ya saben que tienen un Gorenko, creo que le ha pegado desde Groto. Y también están mirando hacia atrás a ver si pillan a alguien que esté por la zona del castillo todavía. Van con 9 kills, se ha dicho, así que tienen que pillar algunas más. Buenísima. Le ha pegado 80 tíos con el Gorenko, ¿eh? Con la protección. Toma. Otra vez el del Gorenko. Aéreo. Vete, 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 vete de ahí. El cadáver. ¡Wiii! Sí, tienen todos delay, menos Wats. Creo que se lo había ido a ponerlo. Tienen todos delay. ¡Eh, hola! ¿Qué coño? Ese tío, ¿qué quería hacer, sabes? ¿Quién era ese? Vale, va a pillar su loot de nuevo. Además tiene la estación, si quiere lootear tranquilo o pillar sus estimulantes. No sé si le van a derribar cruzando, ¿eh? Pues menos mal, porque le podrían haber dado una hostia. No están tan mal colocados aquí, ¿eh? En groto. Lo que tienen que tener cuidado es la parte izquierda, la casa roja. Y quieren pillar el contrato de la caza mayor. La ha salido lejos. Si lo hacen, es un Vsat, entonces, claro. Y mucha pasta, además. No sería mala idea intentar limpiar la parte de abajo y comprar un UAV. Pero están bastante bien colocados aquí, como ha dicho Aidan. Y bajar sería un poco arriesgado, quizás. Pero un UAV les daría la vida aquí, ¿eh? Mira, la han matado. Dinero extra. En la casa roja hay gente, efectivamente, donde decía yo. No, lo de la mochila, ¿por qué tienes que palmar? Si lo haces rápido. Imagínate, Aidan, que ha tardado 30 segundos casi en pillar un arma del suelo antes. Si llega a ver a alguien ahí, lo matan. ¿Han reservado abajo? Sí. Tienen uno cerca, dos ahí. Ah, no, le han pegado un francazo, he dicho. Le han pegado un francazo y tiene más gente por ahí. Va a revivir. Ha quedado la zona del medio, ¿eh? Sniper disparando. Cuidado, 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 cuidado. Nada, dice, ¿te puedo dar pinchazo o no? Nada, lo mata. Ah, y tiene otro más. Tiene que moverse de ahí. Son los del sniper, creo, esos, ¿eh? Los de la derecha. Uh, les viene bien la zona, ¿eh? En la casa también. Les viene bastante bien, ¿eh? Sí, los de la derecha son los del sniper. Toma, hostia. Bueno, las pegan todas esos, ¿eh? Granada. Va a entrar a pinchar. De momento, les viene, sí, les vienen. Ah, se ha hecho todos él, ¿eh? Se los ha hecho todos, ¿eh? Qué hostia, se ha pegado con el sniper el colega ese, tú. Con el gorenko. Sí, era un poco arriesgado pinchar ahí. Estaba claro que le iban a rusear, pero bueno. Vale, le han hecho 14 kills. El otro también murió. Tres contra tres, ¿eh? Interesante. Tienen que estar abajo los tres que quedan. Tienen toda la pinta que están abajo. Estos son los que ganaron las primeras partidas, ¿verdad? Los dos primeros, eh... Creo que sí. Sí, les estaban disparando estos, pero vamos... Bueno, los otros. Les han pegado unas hostias. Nada, están abajo 100%, ¿eh? Los otros, 100%. Tienen ventaja estos, en principio. Nada, tienen que salir. Estos, en teoría, han ganado. O sea, tienen que cubrir la rampa de la playa, por si acaso. La parte derecha del globo. Les vendrán en globo. Probablemente les vendrán en globo. Y uno que tiene media tienda de campaña, pero tiene toda la pinta de que les vendrán en globo. Sí, han venido en globo. Ahí está. Uno. Abatido. Oh, los demás han salido ya, ¿eh? Vale, ya está, lo vienen. Casi se las lía, ¿eh? Era lo más lógico, ¿no? Venir con el globo y tal. Vale, pues esta vez vamos a ir con Wars. Así les damos un poquito de suerte. Que, de hecho, ya han empezado en su cámara, ¿no? Así que vamos directamente con él. Y lo ponemos en grandesito. Han vuelto a caer en la zona del campamento, ¿eh? De momento no les está yendo tampoco 100% bien. A ver si les doy un poquito de energía con esta partida. Gracias, Pau, por el sub. Grande Pau, muchas gracias, bro. Anda ahí. ¿Se vuelve a pillar la Nikita? ¿Nikita con arma guerra? Tienen un par de clases, es lo bueno. Ahora, para poder caer luego. Han pillado un nuevo V por ahí, dicen alguien. Ellos deberían pillarse un nuevo V también en la tienda si pueden, ¿eh? En el faro hay gente. Toma. Le han tirado un aéreo, ¿no? Sí, le han tirado aéreo. No le ha dado el aéreo, ¿eh? Va a pillar el globo para ir a por él. Vale, sí que lo ha batido, ¿no? Otra vez. Otro más ha batido. Lo ve desde ahí, yo creo. Sí, ahí lo tiene. Cracket. Muertos. No, han renacido, ¿eh? Han renacido los dos, los del faro. Sí, están ahí. No ha sido mal puseo, ¿eh? Se han llevado ahí unas tres kills bastante frescas, la verdad. War no se ha cargado a nadie, pero... Ahí también es cierto que el que va a calear es el de Sniper, porque es que está muy lejos. También tienen gente en antenas. Y tienen también el contrato de abajo para hacerlo de la tienda. Yo lo pillaría el contrato de abajo, ¿eh? Porque es una tienda para poder comprarte UAVs y tal. Tiene gente que le ha puseado, ¿no? La torre. Tiene gente debajo, sí. De momento no le suben. Sí, seguramente le van a subir uno por cada lado. Ahí le subía uno por la escalera, le pilla. Y cuidado con la tirolina. Remata nada, es el de la torre. Solo ha venido uno. Y se le ha jugado mucho, ¿no? Ahí el Nikul, o sea, no sé qué intentaba. O sea, si ya en públicas es muy fácil, en plan, que un tío malo te mate subiendo al faro. Imagínate un tío que es bueno que está campeando de la escalera, ¿sabes? Se le ha jugado un poco, pero bueno. Sí, es que es lo que he dicho yo. ¿Por qué no pillar ese contrato, ¿sabes? Mira, tiene uno ahí que lo mata. Está lejos los compañeros. Es una tienda gratis, ¿sabes? Tienes aquí en plan para pillarte un nuevo muy barato. Es que en este modo de juego los contratos de tienda salen muy cerca normalmente. Vale, se van a pillar el racimo. ¿Y se han tirado abajo estos dos? Sí, sí, se han tirado abajo los dos, ¿eh? Les puede matar, yo creo. Por lo menos a uno. Vale, uno lo ha matado y rematado. Y va por el otro. Vale, ha muerto el yogur. Tiene uno enfrente y otro arriba, en antena. Se acaba de tirar el tío. Esa roca está un poco bug. Tiene que tener cuidado, ¿eh? Va, va, yo creo que lo mata, ¿eh? Lo tiene por ahí abajo, ¿no? Uy, te estaban esperando, pero la Nikita OP. Nikita OP, señores. Era Huskers. Muerto, tiene dos más volando. Tres kills ya, ¿va a pillar el bounty o no? ¿No lo va a pillar? Ah, ahí viene otro, con fantasma. Nos escapa, ¿no? Pues ahí yogur tiene que pirarse para otro lado, ¿eh? De momento no se quiere pinchar para no hacer ruido. Ahora sí. Nah, no le dejan liberarse. Era rated. Era otro equipo. Igualmente era otro equipo diferente, ¿eh? No era el equipo de Huskers. Bueno. No está mal. Han conseguido bastante skills. Llevan nueve, ¿eh? No está mal, no está mal. Hombre, tiene la zona del faro. Es una buena zona para estar con el sniper, ¿eh? Para conseguir kills y tal. Tienen gente por ahí abajo, creo, han dicho. Va a pillar clase rápido. Nah, la han matado ya entonces, ¿no? Ah, está arriba. Vale, vale. Granada. Es que el faro hay veces que no sé por qué, pero tiras granadas y no les da los de arriba. Acá hay que caer uno abajo. No va full placas aquí, Wards. Tiene que tener cuidado también, ¿eh? Se le puede liar. Enfrente. Sniper, ¿no? Es que los gorencos aquí vuelan también, ¿eh? Vale, se va a quedar aquí tumbado. A ver si le pusean o no. De momento no le pusean. Abre caja para la cuenta. Está bien. Dos. Vale, pues tiene que pusear ahora una batida a dos con el sniper, así que a pusear para adelante. Vale, tiene uno aquí en el contenedor. Rematado. Uf, arriba. ¿Y la has hereado o no? Son tres, ¿no? Buah, son tres, tú. Es otro equipo diferente, es el equipo de Huskers. Que locura, ¿eh? La verdad es que este tipo de torneos están guapos, tío. Es muy frenético. De repente le han asado tres cabezas, ¿sabes? Aquí Yogu va a poder caer. Tiene que aguantar un poco antes de arriesgarse a pillar la caja. Va a esperar a que nazca... Bredman y ahí va a ir. De hecho le acaban de pillar, ¿no? Mira, de hecho le ha dado una kill kit del aéreo, ¿eh? Ha nacido justo, ¿eh? No pone ir a por la caja, les tienen bastante campeados. Es lo malo, tío, de morir todos, ¿sabes? Que luego para caer en algún sitio seguro... Uf, está complicada la cosa. En el faro había gente, ahí también. Ojo, ¿la técnica de la marcada? Es que me hacía un flex. Ha apurado mucho, ha apurado mucho. No era mala, ¿eh? No era mala. Es el equipo de... De Aidan, ¿no? F. Vale, tiene que esperar un poco. Tiene que caer en algún sitio. Esperemos que no haya nadie aquí arriba. Ha fallado. Ganda y muchas gracias por el Prime y acaban de morir. Qué putada, ¿eh? F. Vale, vamos a ver quién está por aquí vivo. El equipo de Aidan sigue vivo, que es el que ha matado ahí a estos señores. El equipo de Haz, que está en problemas en el faro. Yo creo que les van a matar, ¿eh? Se está reseando, pero le han tirado un monotofito o no sé yo cómo van a dar la cosa, ¿eh? Les van a rushear seguramente. Vamos a dejar un momento esto así, a ver cómo va la cosa y seguramente iré con Aidan. Porque el equipo de Beefel también está muerto, por lo que estoy viendo, ¿no? El equipo de... Como os digo, muerto. El equipo de Haz que está en el faro, que lo ha conquistado. Y luego tenemos el equipo de Aidan en Winery. Parece que se han librado estos. Así que vamos a volver con el tito Aidan, ¿no? Y ahí tiene gente. Le matan. Pero queda solo Knight. Llevan... 12, ¿no? 12 kills, creo. Aquí va a aguantar. Tranquilísimo. Este es el que ha matado a Wars y compañía. Está con la Claymore ahí en la esquina. Uy, uy, uy. Nada, muerto. F. Han ido a por él a muerte después de matar a Aidan y compañía, yo creo, con la marca. Y nos queda, en este caso, Huskers, que aquí andan pegando. Seguimos con ellos. Grande raza y muchas veces por el subardo, crack. Un saludo, máquina grande ahí. Vale, va a revivir ahí. Bueno, tienen rebajas, lo bueno. Así que volvemos con Huskers, a ver qué hace. La siguiente partida iremos también con él. Cracket, cracket, ha batido. Aéreo, no es mala. Yo creo que se lo lleva, eh. ¿No? ¿No la ha matado? Un luco. Toma. Oh, le pusean. Cracket. No tiene piñas para darle. Toma. Con su Claymore, ¿verdad? Le pusean, lo matan. Creo que... Hostia, con la escopeta de fuego. Qué asco, ¿no? Con la 12 de fuego, ¿no? Era la Jack 12. Eh... Creo que le ha matado con su Claymore. Oh, mira, los tres. Qué miedo, eh. Qué miedo, tío. Tres roces ahí, en plan como enfermos. Qué miedo, tío. Creo que le ha matado su Claymore con la Sentex, diría yo. Tienen esos de ahí y luego tienen los de abajo a la derecha, que son tres. Allí abajo hay tres tíos, dentro de esa. Ahí está. Hola. ¡Hola! Ojo, sniper. Boom. No, no lo vamos a ver. Aquí Haskes tiene que hacer un poco de cebo, yo creo. O sobrevivir o cebo. Abatí los dos. El último. Un tiro. Bueno, un tiro no está, eh. Se ha ido para la derecha, no lo he visto. Un tiro no estaba, eh. Las placas. Uh, le han pegado un tiro desde enfrente. Le viene ahora justo. Mal callout, eh. Mal callout. Un tiro no estaba porque le ha roto las placas, eh. Le ha pillado ahí. Qué putada. Sí, el tío seguramente habrá puseado. Uah, era buena partida, eh. Era buena partida. Un tiro le dio, sí. Le han robado la... O sea, como le he escuchado que le han pegado un tiro de sniper, el tío ha entrado, el ser honesto, y la ha matado. Tres roces demon con escopeta de fuego, corre. Hombre, se hizo dos kills el compañero suyo, eh. El scum creo que fue que se hizo dos kills, dos abatidos. Quedan 20 personas, tío. Qué locura, eh. Parece una de mis públicas, tío. Las públicas hemos jugado últimamente en Fortune o en Revive. Que quedan 20 personas en los círculos estos últimos, ¿sabes? Todo el mundo con estimulantes y con máscaras y tal. Ahí va a pillar la máscara. Va a esperar un poco para salir. No tienen dinero para revivir. Se podría comprar unas placas, la verdad. No pierde nada por compasión. ¿Se va a pillar el globo? Se podría pillar unas placas, la verdad. Va a esperar un poquito. Como le rompan el globo, verás qué risas. Se va a pegar el estimulante y va a pillar el globo. Y no sé dónde va a caer. A ver dónde quiere caer. Es que ahí no hay mucha zona que caer alta, eh. O la han pillado. Te estaban esperando, campeón. Igual el globo tenía que haberlo tirado a cubierto, ¿sabéis? En plan, detrás de la casa. Aunque igualmente le iban a matar probablemente, pero... Es que ponerlo en medio del este... Vamos, le tenían super fichado, vamos. Mira el Vsat, eh. El buen Vsat, señores. Esto es gloria, eh. Para el final de la partida. El equipo de Shifty. El supuesto hackerino, ¿no? El supuesto tramposo. Vale. Han reseado en tienda al compañero. Un equipo... Bueno, dos equipos aguantando en Winery como enfermos. Quedan dos tíos a la derecha en el coche y el que está volando que han revivido. Se les acaba el Vsat. Apúntele bien. Pían coche. Los de Winery tienen buena posi, en verdad, eh. Muerto. Los de Winery están pegando ahí bastante fuerte. Los de Winery tienen buena posición, eh. Y los de la playa, no, están muertos. Están muertitos. Solo quedan tres equipos. Dos equipos cerca de Winery y el de la roca, ¿no? Este. Está solito, creo. Está muerto este señor. Mirad cómo muere. Ala. Queda solo y ya está. Se cargan al otro. Quedaban tres, los de Winery. Los de Winery han aguantado muy bien. Habían puesto estación y estaban ahí con estimulantes. Y les ha favorecido bastante la zona, eh. No sé quiénes son. A ver si pone quiénes han ganado. Quedan dos partibitas, entonces, ¿no? Casi ganan otra vez los que ganaron la anterior partida y las dos primeras, eh. Esta vez no sé quién ha ganado. A ver ahora. Ah, el equipo de Clamp ha ganado, ¿no? Comienza la quinta... Bueno, perdón, no, la séptima partida. Ya, 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 ya. A ver qué hacen. Tienen que jugar a por kills porque creo que el equipo de Biffle va bastante mal en general en la clasificación. Ya lo miraré al dito crack. Sí, que sé que hay medicinas para eso, pero... Vamos allá. A ver, vamos a ir, como os digo, esta vez con Biffle a ver qué tal lo hacen. Tienen que ir a por kills ahora. Han caído antes en Townera, ¿no? Donde habían caído. Ahora van a probar en Winery. Ahí van. Va a caer en el andamio a pillar cositas. Ni un arma, eh. Parece mis partidas. Un RPG. Pues nada, a tirarlo. No, no ha habido suerte. Oh, tenemos una Grau con una que es entre 4U. Está bien, eh. La Grau esta del suelo tiene full accesorios. Es buena. Vale, van a bajar a pillar pasta por aquí abajo. Línea dura, eh. Pues puede comprar la caja más barata con eso. Le cuesta... No es como una rebaja. En plan, no es como la liquidación o el contrato de tienda, pero cuesta más barato. Ian pilla el contrato de la tienda que les ha mandado al castillo. Se copia en esta técnica, eh. A mí es la técnica que más me gusta para comprar crece rápido. Aunque tienes que ir a la tienda, pero bueno. Si tienes mala suerte con el contrato, pues... Les podía haber tocado la de Winery, pero les ha tocado la otra. Así que tiene que comprar aquí. Tienen uno dentro. Arriba. Uf. Es el equipo de Clamp, eh. Me da a mí que F, eh. Abatido, pero me da a mí que F. Se tiene que irse corriendo el Super Evan, eh. Vale, ahí está. Ha nacido. Es el equipo que va ganando el torneo. Así que... Es el equipo que más enchufado está realmente, junto con el de Aidan, ¿no? Claro, es lo que tienen los torneos. Tommy, por ejemplo, no está clasificado. En la caja lo tienen. Han llegado a tirar la caja, pero no les ha dado tiempo a pillarla, eh. Creo que solo está ese equipo dentro de Winery, así que pueden intentar pelearles. Pero son buenos, con lo cual tienen que hacerlo bien. Templado está bien. Y la... Ha pillado la Volk. Una Cooper está muy bien también. Tiene buenas armas. Una Winley también. O sea, puede intentar encarar un subfusil bueno y... Escopeta. La MP5 mejor. Esa es buena. La Aerta máxima ha pillado. Uy, la han visto. La Aerta máxima es Goz, eh. Han tirado a UAV. Creo que son ellos, eh. Los que han tirado a UAV. Aquí le van a volar al Biffle. Está rodeado. Yo creo que el UAV es de ellos, eh. No, se lo hace. Si es el equipo de ellos. Tiene dos más cerca. El Super Evan está muerto. Bueno, al menos se ha cargado Biffle a uno y puede respawnear su compañero. Hombre, a ver. Eh... No es... O sea, no es buena idea de cara al equipo de Mbile que se peguen con Biffle y compañía. Porque es un equipo que son buenos y se están jugando el torneo. Entonces, no es tan buena idea el intentar... O sea, si lo ves muy claro y vas con un UAV, sí. Pero intentar pelearte con el equipo de Biffle te puede costar caro en el sentido de... Te va a retrasar en la partida. No se va a conseguir tantas kills. Y te puedes... Y puedes morir del todo. Entonces, ya te joden la partida entera. Aún así, de momento, parece que están farmeando bastante bien las kills, eh. Otra kill más para ellos. El equipo de Biffle ha caído todas las partidas menos unas en Winnery y las perdido en otras contra el Mbile. Pues mira, están perdiéndolo con la misma gente, eh. Les tienen de hijos, ¿no? Entonces... De todos modos, yo no me la... O sea, yo si fuese ellos, no... Intentaría no pelearme en plan arriesgando mucho y intentar hacer un wipe o algo, ¿sabes? Otra más para Clamp. Bueno, puede intentar rehacerse un poco. Vale, va a esperar a que nazca y va a intentar salir. Probablemente le van a estar esperando. Va a intentar comprar ahí y va a irse con el globo, seguramente, ¿no? Tiene un estimulante y tiene caja de munición, así que sin problema. Mire, se empeñaron a caer con Winfrey y compañera y me ponen un error. A ver, te la estás jugando, ¿no? O sea, te puedes ir bien como te puedes ir mal. A Pia Wobe también. Cuando sabes que hay un equipo cerca que es bueno y quieres pelearte con él a sabiendas de que son ellos, si los matas es bueno porque te quitas un equipo potente, pero sabes que tienes el riesgo de que es probable que te maten o que si empiezas a pegarte con ellos y empiezas a morir y tal, te puede retrasar mucho en la partida. Entonces tienes que pensar si es buena idea pegarte con ellos, ¿sabes? Por ejemplo, imaginaos que el primero y el segundo caen en la misma zona. No es bueno para ninguno de ellos que se peguen entre ellos, porque al final le va a salir mucho más rentable que se vayan por ahí a matar que pegarse entre ellos. Hombre, evidentemente el que gane la pelea y se quede vivo en la partida, de puta madre, pero ninguno de ellos se va a querer arriesgar a pegarse entre ellos si no lo ven claro, ¿sabéis? 1-V. Nice. Vale, lo tienen arriba. Nah, van a poder... Igual son más con fantasma, ¿eh? Pero le pueden matar bien. Mira, le acaba de ver la delta máxima, ¿eh? Pero igualmente te estaban esperando, amigo. Parece uno, ¿eh? Solo. Piña. Lo matan. Es el equipo de Aidan, ¿no? Shep, el equipo de Aidan. Tiene fantasma, sí. Estaba claro. Fantasmita, señores. Les queda solo Super Evan. Es que tienen que tener cuidado porque la gente aquí es un poco cabrona y algunos se pillan fantasma, ¿sabes? Biffel con la cámara al monitor. Sí, siempre lo hace, me dicen. Pero vamos, que... Están tilteados, ¿eh? Están tilteados. No les está saliendo bien el torneo, la verdad. Una AMAX por ahí. AMAX y la Armaguerra. Claro, es lo que os digo yo, ¿eh? Es en plan, vale, parece uno, pero cuidado que pueden ser más con fantasmas. Eso no lo han tenido en cuenta ellos. El equipo de Aidan que siempre cae en el castillo, parece, y que lo tienen bastante bien controlado, ¿eh? Una ISO, sí. Arma increíble la ISO, ¿eh? Buenísima la ISO, la verdad. Vale, caja de armas. Le vuelve a disparar el del fantasma con la XM4. Lo abate su compañero Super Evan, se cargan a Knight. Este es otro equipo, creo. Creo que no es el equipo de Aidan, el que está aquí en la torre. Hombre, podrían pillar el contrato de la tienda, que está ahí cerca, y les va a tocar la tienda seguramente de la izquierda, y se pueden pillar en Ugobe o algo. Y placas, que Biffen no tiene placas, ahí está buscando. Tienen uno dentro de la casa y otro en la torre. Este no es una kill difícil, ¿eh? La puede hacer, ¿eh? Arriba a la derecha. Pero le puede matar al de la torre. Francazo. Se tira el de la torre, lo tiene al lado. Le matan justo. Estos tíos, el Empathy siempre... Mira, tira fantasma a otro. Siempre están en la torre esta de palomas, ¿eh? De grotos. Siempre, tío. Las veces que hemos estado viendo cámaras de gente, siempre están aquí, tío. Tampoco es mala idea que uno del equipo se pille fantasma, ¿eh? Por molestar un poco a los enemigos, ¿sabéis? Que tienen un UO y se piensen que son menos para pushear y tal. No es mala idea, ¿eh? La del fantasma uno del equipo. Super Evan muerto. Repulse muerto. Buf. Si compra en la tienda Biffle cosas, le baja la cuenta a los compañeros. No es mala idea que se compre un UOV. Y unas placas. ¿Se puede comprar UOV y placas? ¿Le van a...? ¿No? ¿Le van a por él? ¿Cracket? ¡Buah! Solo ocho balas, ¿eh? Ha revivido uno por si acaso. Sí, lo que pasa es que igual vienen los otros. Es que los tienen de hijos todos los Thames. Toma, otra hostia. El Seelainer, que está en el castillo arriba, con el Sniper. Toma. Es que el Gorenko, tío. El Gorenko sigue fuerte, ¿eh? Estamos viendo muchas kills con el Gorenko, ¿eh? Yo os he dicho que de largas UGM y sobre todo de XM4 Gorenko. Y luego de corta se arma guerra sobre todo y alguno con la Marco. Lleva cero kills el repulse. Es que no pueden hacer mucho tampoco. Les están reventando por todos lados. Eh, le puse a alguien, ¿no? Le puse a alguien, creo. Ya, pero en este mapa que baje la velocidad de bala tampoco importa mucho. Es un mapa pequeño. Es que el problema del Gorenko es que dispara demasiado rápido, ¿sabes? O sea, es casi una semiautomática con mucha potencia. Es como una especie de DMR más lenta, pero que mata de un tiro en la cabeza. Entonces, es muy peligroso porque aunque falles, es un Sniper que aunque falles, no penaliza mucho el fallar porque dispara muy rápido. Entonces, tienen que encerrarle la cadencia, yo creo. ¿Van a por él? Pillar a abastecer. Lo tienen por aquí escondido, yo creo, ¿eh? No se le ha debido ir muy lejos. Y faltan los que tenían fantasma aquí a la izquierda. Se han reseado arriba. ¿Aéreo? Arriba, sí. Estimulantes, tiene máscara igualmente, puede aguantar. Vale, ahí se va a quedar repulse y va a vigilar Biffle en la torre. No, pero el Dragunov no ha matado un tiro. Ah, pueden tirar el... Pueden tirarse el descontaminador un rato ahí, aguantar y luego salir, ¿eh? Toma. Subfusil. Crack. Uh, qué pena. Uh, qué pena. Tienen que tener cerca a los que estaban en la torre, ¿eh? Va a ir a por ellos, ¿eh? El repulse. Tiene uno fuera. Muerto. Buena. Ahí están haciendo kills, ahora sí. Creo que la máscara que tenían era mejor, sí. Super Evan está muerto. No sé, no van a jugársela a revivirle, ¿no? Sí, lo tiene ahí detrás de la escalera. Muerto, era el destroy. Buena. Aéreo. Podría tirarse un racimo encima y luego pillarse el aéreo, ¿sabes? Igual se lleva alguno que esté en el tejado. En el tejado hay gente. Esa máscara la puede aguantar. ¿Por qué hay máscaras en el suelo que no se rompen, tío? No lo entiendo. O sea, las alesanterías... Vale, pero esa... What the fuck. Tú bugueada, ¿sabes? Sí, van a revivirle, ¿no? Me reviven. Aquí tiene que tener gente cerca. Igual lo han escuchado todos en la bifel, ¿eh? Sí, tiene gente al lado. Igual es mejor idea así que vaya por aquí abajo. Tiene todavía estimulantes, con lo cual... Va a ir a la tienda. No, no tiene dinero todavía para revivir. Hombre, tiene estación, ¿eh? Para ponerse por aquí. Está buscando los loot de antes. Ahí está. Los que mataron antes tienen par de estimulantes todavía y la estación. Pues a aguantar, señores. No le queda otra para intentar conseguir top. No va a hacer muchas kills, pero va a intentar aguantar en zona con estimulantes. Tampoco tiene máscara. Está buscando a ver si ve algún estimulante más por ahí de los cadáveres. Probablemente su siguiente punto, el que va a ir bifel, va a ser la biblioteca. Va a intentar buscar por aquí cajas para ver si encuentra alguna estación o algo. Vale, tiene dinero para revivir a uno, pero la tienda se cerró, así que nada. Se tiene que pillar. Seguramente la biblioteca, porque por ahí había gente y igual tiene loot. Tiene una tienda también, para revivir, pero no sé si yo si va a ser buena idea. Ahí tenía loot a la izquierda. Tiene todavía un estimulante y tiene el rebastecer, pero le va a empezar a quitar mucho la zona ya, ¿eh? Le queda mucha gente viva, ¿eh? Se pincha. La zona ya le va a quitar muchísimo. Mirad cómo le baja la vida. La Betty... Muerto. Muertísimo. Le tenían fichado, ¿eh? Le tenían fichadísimo, chaval. A ver, es que ahí se le escucha doser. La minita, ¿eh? Insta de la minita. Y Soka, que esos son los que ganaron la World Series. Están muy bien colocados, ¿eh? Está con la UGM, tiene uno a la derecha, dos. Crackers, reventados. Reventados. Tienen muchas kills, ¿no? Han dicho. Y uno arriba. Abatido también. Ese era el último probablemente de ese equipo. Tendrá autorres. Este es de tecla y ratón en el Isoca, ¿eh? Se muere con la piña. Y les faltan dos. Ahí arriba. Ese ha glitching, cuidado, ¿eh? Un abatido y el otro está ahí también. Ese glitching es un poco cabrón, ¿eh? Nah, pero lo tienen. Buenísima partida por su parte, creo, ¿eh? Se han hinchado a kills, yo creo, estos señores, ¿eh? Los de Isoca y tal. Creo que se han hecho más de 20 kills y esos son 40 y pico puntos, 50 puntos. Así que bastante fresco, ¿eh? Bueno, 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 señores. Ultimísima partida. Y esta vez vamos a ver el punto de vista de Isoca, que es el que va primero actualmente, ¿no? El equipo de Ida va tercero y el equipo de Clamp en Biles y tal va segundo. Así que a ver qué tal la ultimísima partida. Ahí están mirando a cámara para intimidarnos. Y vamos a ver un poquito esto. A ver qué hacen, a ver la estrategia de esta gente, que no hemos visto ninguna partida de ellos. Ganaron la Wall 6 también, ¿eh? O sea que, evidentemente, son buenos. Van a caer en la biblioteca. Vale, tienen gente cerca, ¿eh? Templado. CX-9. Se han pirado, ¿no? Porque abajo estaba su compañero, creo. No, el VIP ya no hay en Milton porque están ya todos dados. O sea, están los 100 ya. En cementerio están, ¿no? ¿Pem? Pemeaos. Uno dentro de la tumba. Dos dentro de la tumba y el otro en el otro lado, ¿no? En el mausoleo. Abatido y el último a la derecha. Que no se les líe, ¿eh? Muertos. Buenísima. Es tu cago aquí, compañía. Buenas kills, ¿eh? Cabalo en su propia tumba. El humor, ¿eh? Uy, que les vienen, uy, que les vienen. Uy, que les vienen. A correr, a correr. A correr, a correr. Creo que les vienen, ¿eh? De momento no les vienen, vale. Sí, están en la biblioteca. Uy, no, UGM, ¿eh? UGM CX-9 está bastante bien de luz de suelo. Se pone todo nervioso en plan de, eh, que consiguió una tienda. Vale, va a ir donde el helicóptero a comprar, seguramente. Están súper nerviosos, ¿eh? Hombre, es que tienen opciones de ganar y le están pusheando con armas, ¿sabéis? Entonces, a ver. Vale, va a comprar ya el loadout. Lo va a tirar arriba. Puede comprarse un nuevo V. Lo va a tirar. Perfecto. Para pillar información, supongo. ¿No tira el loadout? Vale, van a pillar fantasma, ¿eh? Por lo menos el Isoca se ha pillado el fantasma. Deja dinero ahí. Vale, va a tirar ya el loadout. Se pilla la tienda y ha salido la tienda del cementerio, así que no es nada mala, ¿eh? Tienen que intentar matar primero ese, al que está en la biblioteca. Bueno, es biblioteca barra capilla, ¿no? Tienen fantasma, dicen. Cuidado con el fantasmita. Sí, hay uno más con fantasma, son tres. Y tienen claymores, ¿no? Se están pegando con otro equipo. Con los de cementerio, probablemente. Eh, se ha dejado la marco. Están súper nerviosos, ¿eh? Es que no os podéis fiar nada, chavales, de los UAVs. Cuando puede haber gente que dice, hay un tío solo, claro. Y de repente salen dos tíos con fantasmas, ¿sabes? Que no es nada mala para baitear, ¿eh? Como os digo. Uf, les van a pusear, ¿eh? No sé yo si es buena idea cambiarse de armas en medio de la... No, no, vete, 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 vete. Corre, pero como un enfermo, corre. No sé si es buena idea ponerse a cambiar armas, que te has equivocado, que he pillado la tuya, que no sé qué en la cara de ellos, ¿sabes? Hombre, evidentemente se van porque se están jugando el torneo, chavales. O sea, si mueren, han perdido el torneo prácticamente. Buena, ha batido. Evidentemente, chavales, no se la van a jugar a pusear sabiendo que si mueren han perdido el torneo, ¿sabéis? Tienen que hacer eso. Si mueren dos, tienen que irse para atrás. Vale, ¿va a pillar probablemente Bounty o no van a pillar Bounty, no? Simplemente va a rotar y ya está. Vale, en el tejado ha visto dos. Lo bueno es que he soca aquí tiene... Tenía máscara, pero no ha visto a nadie, así que va a seguir. Va apuntando para no hacer ruido. Pero se ve que tiene por aquí mínimo un par. Vale, los tiene enfrente. Vale, ese está batido. Lo va a rematar. Seguramente sí estrenan la clase que hay a la derecha. Que lleva de principal. La UGM. Vale, van a pillar huevos en la tienda de antes. Aquí debería haber gente, ¿eh? Tienen que tener gente cerca, ¿no? No, ya han rotado. Es que por aquí había un par de equipos. A Aidan se le craseó. ¿En serio? A ver. No, wey. ¿Se le ha craseó en serio? Va a poner la cámara de su compañero, ¿no? Hostia, qué putada, tú. Ya le ha pasado dos veces, ¿eh? Ya le ha pasado dos veces a Aidan, tú. Qué putada, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Volvemos con Isoca, que se están peleando. De momento no se la quieren jugar. UOV avanzado ha tirado a alguien, ¿eh? Triple UOV. Han puesto una barricada. No es mala idea. Ya os digo, yo por pillar contratos, la verdad es que no pierden nada, ¿sabes? Igual les toca el de la tienda y sale la tienda de al lado y tienen UOV y compra en plan súper barata, ¿sabes? Sniper sí. Sniper es a la izquierda, en el muro, creo. Ahí cae un men. Por aquí tiene que tener gente, ¿eh? O dentro de la casa o con el sniper por el muro. Sí, tiene gente aquí. Dos. ¡Ah, el cancel! Y le venían un dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Son tres, tú. Les ha llamado... Empieza por V. Porque básicamente estaban los tres tíos metidos en la casa, ¿sabes? Esperándole. Igualmente, aunque les hayáis bien el cancel, contra los tres no se les iba a cargar, ni de coña. Vale, muerto. Así que puede pillar las armas del tío ese. Igualmente han comprado. Está pillando un poco de loot de primeras, pero... Tiene que pillar la clase ya, porque les pueden pusear. No está mal tirada ahí la clase, está bastante bien, ¿eh? Va a pillársela Marco con fantasma. Hombre, el equipo que le ha matado yo no iría por él, porque están súper campeados. A ver, podrían intentar ir a la tienda de fuera, pero no se la van a jugar, ¿eh? Simplemente lo único que quiere esta gente es colocarse bien y cuando esté bien colocado es intentar matar gente. Vale, buen cofre. Ha pillado un nuevo V. Vale, recordad que aquí está el equipo de Aidan, que no sé si siguen vivos. Y tenían fantasma, así que cuidado. Aunque Aidan está fuera, pero... Claymore. Muchas Claymores, de hecho. No tiene... No tiene... Ahí está, le saltan. No tiene placas, ¿eh? Mira, ahí tiene placas. Tú nerviosos, ¿eh? Tú nerviosos, tú. Se le nota que está muy nervioso, tío. Es como que... Se ve la típica sensación de... Lo hago, no lo hago, voy, no voy, ¿sabes? En plan, es como que... Va a hacer una cosa y que se arrepiente de hacerlo y se va corriendo, ¿sabes? Y a veces eso... A veces sale mal. Están jugando muy, muy cagados esta partida, ¿eh? Muy, muy... Creo que incluso demasiado. Pero bueno, de momento les va a pillar, pero... Están jugando muy, muy cagados. Claro, evidentemente por el premio, ¿no? Pero, hostia. Vale, tienen el top de aquí, pero les pueden pegar un francazo, ¿eh? Lo malo es que tienen un arma que no lleva silenciador ni nada, ¿eh? La fin esta. Claro, claro. O sea, en cuanto ven algo y piensan que puede morir, se piran. Pero tienen que quizás hacerlo un poco más... Si quieren jugar sobre seguro, no jugársela tanto y luego arrepentirse, ¿sabéis? En plan de tiramos un nuevo V. Vamos a pusear. No, vienen, nos vamos. Que sí, que evidentemente si van perdiendo la fight es mejor que se vayan, que mueran, ¿no? Pero creo que esa fight la podían haber ganado, tío. Sinceramente, ¿eh? O sea, la fight de aquí dentro la podían haber ganado. Porque el tío que les tiró no tenía placas. Y el otro no bajaba. Y se podían haber llevado por lo menos una kill o dos. Se podían haber llevado. Pero han preferido irse corriendo. Pero puede que por jugar tan 6 pierdan por kills. Claro, es el problema. Que a lo mejor por jugar tan cagados no hacen kills y les van a pasar los otros, ¿sabéis? Muerto, abatido. Bueno, los dos. Vale, y el otro está en donde el contrato. Y más, hay más. ¡Hostia! Así hay a correr. Nada, muertos, ¿no? El equipo de Wars. Tres tíos en la cara, chaval. Me da a mí que F, señores, ¿eh? Esta gente. Me da a mí que F. Fear party por dos. Tres tíos en la cara. F. Sí, sí, lo que ha entrado por ahí, ¿eh? A ver cómo va el equipo de Aidan. El equipo de Aidan sigue vivo, ¿eh? Jugando solo con dos. Vamos al equipo de Aidan, que tiene más probabilidades también de ganar. Qué putada que se le ha caído a Aidan, ¿eh? Aunque él no esté jugando, por lo menos está haciendo The Coach, ¿sabéis? Así que vamos con él, a ver. Lo que pasa es que es un streaming de un streaming, ¿no? Y se ve un poco, pues, eso. A ver, voy a poner el 1080. Es un streaming de un streaming, pero bueno. Por lo menos para ver el punto de vista del equipo de Aidan, ¿no? Han entrado como una apisonadora. Gracias, gracias, chicos. Raven, gracias por los 9 meses, hombre. Ahí está agradeciendo subs el tito Aidan, como no, humilde. Aidan humilde. La verdad es que es una puta, yo estaría muy cabreado, ¿eh? Que se me crase el juego de la última partida y más de lo que pasó en la World Series, a mí la verdad es que me daría rabia, ¿eh? Van a jugar muy, muy camperillos, pues, porque son dos y porque saben que en el castillo había mucha gente y se va a liar. No llevan muchas kills tampoco, necesitan matar un poco más. A no ser que el equipo de M'Violeth haya muerto ya. No sé si es buena idea pillar al tejado o intentar quedarse por aquí por dentro, la verdad. Ah, ya han muerto. O sea que si el equipo de Aidan consigue buenas kills y hacer un top decente, pueden ganar el torneo, ¿eh? Imaginaos si Aidan estaría en Pran en la partida. No sé cuántas kills llevaría, supongo que se guardarán las que llevaba Aidan. Dice que no recuerda cuántas kills tenía cuando murió, es lo que está diciendo yo ahora. Vale. Aquí tienen que esperar un poco, no están mal colocados, ¿eh? Tienen buena rotación aquí para cortar, sobre todo, la parte de arriba, la de abajo, la del medio. Desde aquí están bien colocados. Muchos por abajo a la derecha. Supongo que será el equipo de tres que era el equipo de Wars. Puertas y puertas. Debajo justo. Le suben posiblemente, ¿eh? Puede que le suban. Los tienen debajo. ¿No le suben? Podéis intentar hacer el pick con la doble syntax, ¿eh? En plan de intentar disparar a uno y tirarle doble syntax. En mi les han hecho 12 más una kills. No sé cuántas llevan estos, la verdad. En total. Tienen que intentar matar un poquito y ganar la partida. Y sería muy buena, ¿eh? Si ganan la partida sería muy buena. Un ataque aéreo, eso es peligroso porque ahí le puede dar a través de la esta. Cuidado, ahí igual te da. Uf. Yo no me la juego a quedarme ahí, ¿eh? Buah. Ya va a ser yo y me ha dado el aéreo tres veces. Y eso es lo que dos veces. Vale, no se muere nadie, ¿eh? No muere nadie, chavales. Quedan cuatro equipos y no muere ninguno, tío. Hay un equipo que son 10. Vale, se cierra afuera, así que tienen que salir todos. Tiene globo, ¿eh? Lo que pasa es que para poner el globo... Puede usarlo para baitear. Pero el globo aquí no es muy buena idea tirarlo, ¿no? Han puesto un globo por ahí. Ahí no le dejan. Para baitear, ¿no? No se puede. Ahora sí. Por la altura a lo mejor se rompió. Se pegan ahí. Buah. Mira, el Knight se ha cargado a uno. A Wars. Lo remata. Bueno, ha hecho de Cebo su compañero, ¿no? Uno contra dos contra uno. Uno contra uno. Contra uno contra dos. O sea, tres solos y un dúo. Ojo. Buenísima. ¿Es el dúo? Uno contra uno contra uno. Seis kills también. Se pegan entre ellos, ¿no? Le disparan a él. Se mete en zona. Le he visto delante, ¿no? Oh, qué pena. Uno contra uno. Terceros. No sé cómo ha quedado la cosa, ¿eh? Han sido 10 kills más las de Aidan, que no sé cuántas son. Lo va a mirar, supongo, en su directo. Vale, aquí tenemos la tabla final. Y ha ganado al final el equipo de Mbaileth, ¿eh? Al parecer ha ganado el equipo de Mbaileth. Que estaba Clamp por ahí. Ahí está. Así que finalmente el equipo de Isoca ha perdido, ¿eh? Y también el equipo de Aidan, que queda como tercero. Así que no ha habido mucha, mucha movilidad en la tabla en la última partida, ¿no? Bueno, el equipo de Wards ha escalado un poco, el de Seattle Surge. Por 0.8. Nada, por poquito, por poquito. Así que ya está, señores. Ahí tenéis el resultado del torneo final. La verdad que ha igualado y divertido, ¿eh? Me ha gustado bastante, la verdad. Y la mejor jugadora de Warzone, no sé. La kill esa que decías que tenían que haber ido. Pues mira, fíjate. Por esa kill quizás hubiesen ganado, sí. Yo creo que era una kill que era fácil. O sea, era un tío que estaba encerrado en la skin izquierda y estaba sin placas ni nada. Lo llegan a matar. Esa kill, incluso la doble. Y lo tenían hecho, ¿eh? Esa kill, foot, gotinas. Y, va, 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 va.